En el trabajo con constelaciones se entrelaza el pasado, el presente y el posible futuro de una pareja en una orientación hacia la solución. Así, la relación puede ser percibida y valorada bajo una perspectiva nueva. Como dijo el filósofo André Comte Sponville, ampliando la frase de Rilke, para amar hay que estar dispuesto a asumir dos soledades, la propia y la del otro. Amar significa decirle a alguien, sí, te quiero tal como eres. Aunque no respondas a mis sueños o a mis esperanzas, el hecho de que existas me alegra más que mis sueños. Y Bert Hellinger aún da otro paso más diciendo, lo perfecto no ejerce ninguna atracción sobre nosotros. Descansa en sí mismo, lejos de la vida normal. Únicamente podemos amar lo imperfecto. Durante 25 años de trabajo terapéutico con parejas, Bert Hellinger llegó a la conclusión de que muchos hombres y mujeres se encuentran atados a sus familias de origen por implicaciones transgeneracionales. Estas implicaciones, muchas veces experimentadas como especialmente dolorosas, suponen una carga abrumadora para la relación de pareja actual. El procedimiento de Hellinger, que abarca varias generaciones a la vez, destapa las implicaciones y las hace comprensibles para la pareja. Las posibilidades terapéuticas de solución muchas veces sorprendentes son documentadas mediante varios ejemplos que iremos dando a lo largo de este video y otros más. En su trabajo con las parejas, Bert Hellinger intenta descifrar este gran sueño para así abrir el camino del enamoramiento ciego al amor que mira y ve. El amor se logra a través de la comprensión de los órdenes fundamentales de la vida. Estos órdenes no se inventan, se descubren. Este fue el camino en el que se puede llegar a estos entendimientos. Mirando durante mucho tiempo para finalmente desentrañar lo que ocurre cuando las personas actúan de una manera u otra. Y mirando no solamente aquello que ocurre inmediatamente, sino aquello que transcurre a través de generaciones. Esta observación prolongada permite descubrir cuáles son los órdenes vigentes. Cuando hablamos de estos órdenes, se trata de mirar detenidamente para ver si realmente es así, aunque algunas afirmaciones puedan parecer chocantes. Pero la realidad a veces está en contradicción con nuestros deseos. Mirando detenidamente podemos comprobar si algo es válido o no. Y cuando surgen otras comprensiones nuevas, nos sometemos a ellas. Todos estos entendimientos son como la vida misma, que también fluye constantemente. Crecen paso a paso. Lo perfecto no ejerce ningún atractivo sobre nosotros. Descansa en sí mismo, lejos de la vida normal. Únicamente podemos amar lo imperfecto. Solo de lo imperfecto nace un impulso de crecimiento, no de lo perfecto. El hombre y la mujer se necesitan. El hombre toma a una mujer porque nota que como hombre le falta la mujer. Y la mujer toma a un hombre porque nota que como mujer le falta el hombre. A cada uno de ellos le falta aquello que el otro tiene, y cada uno puede dar lo que el otro necesita. Por tanto, para que una relación de pareja se logre, el hombre tiene que ser hombre y seguir siéndolo, y la mujer tiene que ser mujer y seguir siéndolo. El vínculo y sus consecuencias. Ahora bien, cuando el hombre toma a la mujer como su mujer y la mujer toma al hombre como su hombre, la pareja consuma el amor como hombre y como mujer. Esta consumación del amor tiene efectos profundos en el alma. A través de ella el hombre y la mujer se vinculan de manera indisoluble. Después ya no están libres, aunque lo quisieran. Veamos unos ejemplos. ¿Por qué resulta doloroso cuando una pareja se separa? ¿Por qué en una separación se dan estos enfrentamientos tan violentos? ¿Y por qué se producen esos sentimientos dolorosos de fracaso y de culpa en una separación? Todo esto se da porque existe un vínculo. Cuando un hombre y una mujer vinculados por la consumación del amor se separan y posteriormente buscan y encuentran nuevas parejas, pronto se darán cuenta que el vínculo con un segundo compañero no es el mismo que con el primero, porque el primer vínculo sigue actuando. Así pues, también el sentimiento de dolor y de culpa en la separación de un segundo compañero es menor que con el primero y con una tercera pareja aún es menor. Y a partir de la cuarta casi ya no duele. Una vez un hombre dijo que estaba buscando una relación estable y duradera. Se le preguntó, ¿cuántas relaciones serias ha tenido ya? Y él dijo, siete. Entonces ya puedes olvidarte. Ya no puedes establecer ninguna relación duradera. Y él preguntó, ¿no hay ninguna solución? Si hay una, si respetas y reconoces a esas siete mujeres, si tomas con amor aquello que te dieron y lo honras, y si en tu interior recoges todo aquello que te dieron para luego aportarlo a la nueva relación, entonces tendrá la posibilidad de lograrse. El hecho de que existan vínculos anteriores no significa que ninguna relación posterior se pueda lograr. Ahora bien, únicamente se logra bajo la condición de que la relación anterior sea respetada y reconocida. De no ocurre así, se dan embrollos extraños, ya que la pareja anterior suele ser representada en la relación nueva por uno de los hijos, sin que este hijo ni nadie más sea consciente de ello. Implicaciones transgeneracionales En las familias existe una profunda necesidad de justicia y de compensación. La familia y la red familiar actúan como si tuvieran un alma común. Esta alma común vela porque en la familia existe un equilibrio equilibrio entre ganancias y pérdidas. Equilibrio este que abarca varias generaciones. Así, por ejemplo, cuando un hombre se separa a la ligera de su primer mujer y la hiere, y ella se enoja con él, quizás el hombre experimente luego cómo su hija del segundo matrimonio se enoja con él, mostrando los mismos sentimientos que la primer mujer. La solución sería que este hombre le dijera a su primer mujer, Fui injusto contigo, lo siento, reconozco todo lo que me diste, tu amor fue grande y el mío también, y de esta forma puede perdurar. Actuando así, se puede observar que la primera mujer se vuelve afable porque es respetada, el hombre aún le podría decir, mira, esta es mi nueva mujer, con ella tengo estos hijos, por favor, míranos con buenos ojos. Por relaj general, la primera mujer está dispuesta a hacerlo de buena gana. De esta forma, el primer vínculo es disuelto de manera que pueda establecerse un vínculo nuevo. Si se trabajara en terapia con la hija, ella podría decirle al padre, esta es mi madre y yo soy su hija, con tu primera mujer no tengo nada que ver, yo me atengo a ustedes dos, lo que hubo entre ustedes no me atañe, por favor, mírame como hija tuya y yo te tomo como mi padre. A la madre le podría decir, tú eres la única verdadera para mí, con la primera mujer de papá no tengo nada que ver, por favor, mírame como tu hija y yo te tomo como mi madre. Si después aún añade, tú eres la grande, yo la pequeña, ocupa su lugar de hija en la familia y la relación anterior ya no puede actuar negativamente sobre el presente. La grandeza de la sexualidad A través de la consumación del amor se crea un vínculo profundo entre el hombre y la mujer. Este vínculo es indisoluble, pero no por el hecho de contraer el matrimonio, sino por la consumación del amor. Incluso en caso de incesto o de violación frecuentemente se crea este vínculo. Esto dice algo de la grandeza de la sexualidad. Algunos piensan que la sexualidad es algo abominable. En realidad, sin embargo, es un impulso poderoso e irresistible. La sexualidad impulsa a la vida por encima de todos los obstáculos. En este sentido, la sexualidad es más grande que el amor. Naturalmente cobra una grandeza especial cuando se consuma con amor. Cuando la pareja se ama mirándose a los ojos, el acto se convierte en realización de su amor mutuo. El reconocimiento de la grandeza, de la consumación, es la condición más importante para que el amor se logre. Hay una frase mordaz que dice Los hombres solo quieren una cosa y las mujeres quieren la otra. Pues bien, aquel de los compañeros que quiere lo uno, quiere lo correcto. A veces, en una pareja, secretamente, se desarrolla un juego de poder alrededor de la realización del amor. Así, por ejemplo, cuando el uno quiere y desea y el otro tan solo concede, éste ocupa una posición de superioridad. De esta manera, el compañero que necesita y desea queda relegado a una posición inferior, lo cual destruye el amor. El amor se basa en la igualdad en el desear y en el conceber. El amor únicamente se logra cuando ambos compañeros están seguros de que su deseo encuentra cobijo en el otro. Es decir, cuando ambos desean con amor y conceden con amor, naturalmente, todo ello tiene que ir acompañado de una actitud de consideración. Dar y tomar La igualdad en la relación de pareja, que de manera fundamental se expresa en la consumación del amor, se extiende también a otros ámbitos vitales. La relación de pareja se logra a través de una compensación continua entre dar y tomar, unida al amor. Un ejemplo, un hombre le hace un regalo a su mujer porque la quiere. Nada más entregarle el regalo, él se encuentra en la posición superior. Él es el que da, la mujer toma. Ahora bien, ya que ella tomó, también siente una obligación hacia el marido. Así, intenta equilibrar el desnivel, dándole algo a su vez y dado que ella también ama a su marido, por precaución, le da un poco más de lo que él le dio. En consecuencia, es el marido quien siente la presión de la obligación e intenta compensar lo recibido. Y dado que ama a su mujer, también él le da algo más de lo que de ella recibió. Así, a través de la necesidad de equilibrio unida al amor, se da un intercambio siempre creciente, un gran movimiento entre dar y tomar. Este hecho vincula a la pareja de manera aún más entrañable, por lo que entre ellos va creciendo la felicidad. Este intercambio positivo es uno de los pilares de una buena relación de pareja. Ahora bien, en muchos matrimonios también hay situaciones en las que uno de los cónyuges hiere al otro con su comportamiento. También aquí el cónyuge que sufrió la injusticia siente la necesidad de compensarla, la necesidad de vengarse. Así, este compañero también atenta contra el otro, pero muchas veces porque se siente en su derecho, le devuelve algo más de lo negativo. de esta manera, también el primero tiene de nuevo el derecho de hacerle daño al otro y también él, por un sentimiento de derecho, comete algo un poco más grave y así lo negativo aumenta. Se desarrolla un intercambio intenso, pero en el lado negativo. También, este intercambio vincula a la pareja, pero en detrimento de su felicidad. Sin embargo, hay una regla simple para salir de este círculo vicioso, de la misma manera que en el intercambio positivo, por amor, se le da al compañero algo más de lo bueno. Así, en el intercambio negativo, por amor, se le hace un poco menos de daño al otro. De esta forma, el intercambio positivo puede reanudarse. Esta es una regla simple, pero muy útil. Casarse también con la familia del cónyuge. Cuando una pareja se encuentra, los compañeros, en un principio, suelen tener ciertas dificultades. Frecuentemente, estos problemas se deben a que cada uno de ellos viene de una familia diferente. Durante los diseños de trabajo terapéuticos, con clientes individuales y con parejas, se ha podido observar cómo actúa la conciencia. El hecho es que no dice nada acerca del bien o del mal. De lo contrario, no sería posible que tantas personas cometieran tantas atrocidades con la conciencia absolutamente tranquila. La función más importante de la conciencia consiste en vincular al niño con su familia. La conciencia, con una sensibilidad extrema, reacciona a todo lo que el niño tiene que hacer o dejar de hacer para poder formar parte de esa familia concreta. Por tanto, un niño tiene la conciencia tranquila cuando actúa de manera que pueda formar parte de su familia. En cambio, tiene mala conciencia cuando hace algo por lo que debe temer por su derecho a la pertenencia. Ahora bien, lo que en una familia es considerada una condición para la pertenencia, en otra familia quizás ponga en peligro este mismo derecho. Así, por ejemplo, Antaño, había familias en las que era imprescindible ser católico. La persona que renegaba de esa fe era expulsada de la familia. En determinadas familias protestantes el hecho de ser protestante era una condición indispensable para la pertenencia. Así pues, cuando uno de los cónyuges provenía de una familia marcada por el catolicismo, y el otro de una familia marcada por el protestantismo, frecuentemente ambos tenían mala conciencia por su relación. Temían haber perdido la pertenencia a sus familias de origen. En consecuencia, muchas veces se trababa entre los cónyuges una lucha secreta por determinar cuál de las dos religiones salía ganando. Para que una relación de pareja se logre, cada uno de los compañeros tiene que abandonar a su familia. Y esto no solo en un sentido externo, sino que cada uno tiene que dejar algunos principios que en su familia eran válidos para negociar con su pareja principios nuevos que de alguna manera reconozcan los valores de ambas partes. En este nivel nuevo, la pareja puede vivir una relación entrañable. Algunos dicen mi familia está bien pero la de mi pareja es mala. Una frase así es veneno para la relación de pareja. Quien se casa con su pareja también tiene que casarse con la familia del otro. Eso significa que tiene que respetar y amar a la familia de su compañero como si fuera su compañero mismo. Solo así este amor puede lograrse. Infortunios en la pareja Algunas parejas llevan un destino especial. Este sería el caso por ejemplo de una pareja en la que uno de los compañeros no puede tener hijos. El otro sin embargo los quiere tener. Aquel que no puede tener hijos tiene un destino personal por lo que no puede exigir que el otro lo comparta con él. Por tanto el que tiene este destino interiormente tiene que dejar libre a su compañero si a pesar de todo su pareja se queda es un regalo muy especial y tiene que ser reconocido como tal. Una decisión así no se puede exigir. Así cuando por ejemplo el hombre le dice a la mujer es un regalo especial que te quedes conmigo aunque yo no pueda engendrar ningún hijo lo reconozco profundamente quiero que sepas que podrás contar conmigo de una manera muy especial esto es como una compensación con amor entonces pueden permanecer juntos. La relación de pareja tiene prioridad sobre la paternidad Para la relación de pareja es importante que tenga prioridad sobre la paternidad ya que el hecho de ser madre o padre es una continuación de la relación de pareja por ejemplo cuando una mujer tiene problemas y acude en busca de consejos frecuentemente se le pregunta ¿qué es lo que tiene prioridad? ¿la paternidad o la pareja? ya que cuando la pareja tiene hijos la paternidad a veces absorbe toda la energía y queda muy poco para la pareja sin embargo el amor de los padres para sus hijos se nutre de la relación de pareja en una continuación de esta así pues cuando la relación de pareja puede recuperar el primer lugar también el ser padre resulta más fácil y sobre todo los hijos que experimentan que sus padres se aman como pareja se sienten muy felices la relación de pareja es la época culminante de la vida quisiera decir algo acerca de la relación de pareja la relación de pareja es la vida realizada en plenitud el niño y más tarde el adolescente se van desarrollando hacia la relación de pareja esta es la meta algunos van creciendo hacia la relación de pareja con grandes expectativas expectativas justificadas ya que la relación de pareja si se logra es la época culminante de la vida hacia ella se desarrolla todo ahora bien el paso hacia la relación de pareja y hacia la paternidad implican una renuncia a la infancia y a la juventud con la relación de pareja se franquea un umbral y ya no se puede volver atrás la infancia y la juventud se acabaron una de las dificultades en la relación de pareja consiste precisamente en el deseo de conservar la juventud en la relación de pareja pero no funciona eso se acabó cualquier desarrollo humano siempre significa franquear un umbral una vez hemos pasado ese umbral todo cambia y ya no podemos volver atrás el ejemplo fundamental sería el nacimiento en el seno de la madre el hijo se encuentra bien pero de repente ya no aguanta más tiene que franquear el umbral y en el otro lado todo es diferente ya no puede volver atrás los siguientes umbrales importantes son luego el matrimonio y la paternidad la juventud pasó ya no se puede volver atrás la relación de pareja se logra cuando miramos más allá de este umbral hacia adelante y no hacia atrás veamos el caso de Juan el anhelo de Juan es recuperar en su vida cotidiana el ambiente en el que conoció a su mujer actualmente no lo consigue realmente y este sería su anhelo él llora y llora con la emoción de un niño se le pregunta ¿qué pasó con tu madre Juan? y él dice que le viene a la mente una situación determinada que cuando tenía dos años y medio estuvo ingresado y tuvieron que sacarle el apéndice y su madre simplemente no estaba claro este es el sentimiento es una vivencia antigua que ahora se repite en la relación de pareja de esta manera la mujer se siente desbordada esto hay que solucionarlo en el nivel al que pertenece así tu alma estará más libre y podrá dirigirse a la mujer de otra forma y así la mujer también quedará aliviada más adelante veremos la constelación de Juan ahora pasemos al caso de Mariana Mariana dice que una buena solución para ella sería poder entregarse del todo que ya no tuviera que retenerse y se le pregunta ¿sabes tú cómo uno puede entregarse totalmente? mirándole a los ojos al otro mirándole a los ojos funciona mirándole a los ojos a tu marido hasta que lo veas ahora veamos el caso de Alejandra ella tiene como deseo soltarse y estar más contenta su pareja Marcus dice que él espera un paso en el sentido de encontrar el equilibrio entre Alejandra y él un equilibrio entre dar y tomar también entre soltar y sujetar y se les pregunta a esta pareja ¿quién de ustedes da más y quién toma más? Marcus dice que no cree que haya uno que dé más y el otro menos sino que muchas veces no lo hacen en el momento oportuno pero ¿quién da más y quién toma más? Alejandra dice yo doy más el intercambio entre dar y tomar es una condición indispensable para una relación lograda sin embargo hay que tener en cuenta que hay personas que no pueden darlo todo y otras que no pueden tomarlo todo cada uno está limitado en aquello que puede dar y en aquello que puede tomar así que de antemano se le pone un límite al dar y al tomar una relación de pareja lograda también implica que uno dé más de lo que el otro pueda dar y que no tome o quiera más de lo que el otro pueda dar esta de entrada es una limitación pero curiosamente una vez uno se mentaliza en este sentido el dar y el tomar aún pueden incrementarse posteriormente sería bueno que Alejandra le dijera alguna vez lo que desea a Marcus Marcus ¿te dice ella a veces lo que desea? Marcus piensa por un momento y luego dice sí sí que lo hace ¿lo dice concretamente de manera que tú lo puedas cumplir? sí dice Marcus veamos un ejemplo concreto a veces un compañero le dice al otro quiero que me ames más así el otro no sabe nunca cuándo ha cumplido el deseo en cambio si dice ven conmigo a dar un paseo durante media hora el otro sabe exactamente cuándo ha cumplido el deseo es importante decirlo concretamente de lo contrario el otro se siente presionado por una expectativa que no puede satisfacer en consecuencia no da nada porque le es demasiado la descripción concreta de lo que uno quiere es importante para ambos más adelante veremos este caso con detalle ahora veamos el caso de Jorge y Silvia Jorge dice que él desea una relación entrañable con Silvia que quisiera realmente decirle que sí y fundar una familia ellos aún no están casados y Silvia dice yo desearía que tanto yo como mi pareja nos valoráramos más que yo pudiera valorarlo más a él y valorarme a mí misma también creo que ambas cosas van estrechamente ligadas vamos a ver algo sobre el aprecio mutuo hombres y mujeres son diferentes y no solo son diferentes en el aspecto físico sino en todos los niveles cuando una persona se embarca en una relación de pareja se embarca en algo que le es extraño el hombre inicia una relación con la mujer y la mujer es un enigma para él por otra parte para la mujer el hombre también es un enigma algunas personas piensan que ellas están bien y que el otro aún no está del todo bien sobre todo las mujeres por regla general se consideran mejores que los hombres pero los hombres son igualmente válidos únicamente son diferentes el aprecio implica reconocer que el otro tiene el mismo valor aunque sea diferente esta es la base del aprecio el compañero es diferente pero es válido todo intento de convertir al compañero en algo diferente de lo que es de asemejarlo más a uno mismo por así decirlo está abocado al fracaso y destruye la relación quien reconoce que el hombre también es válido o que la mujer también es válida renuncia a algo propio de repente confronta el hecho de que lo diferente aunque diferente es igualmente válido este es el fundamento del aprecio tal como eres aunque tú seas hombre y yo mujer eres válido y a la inversa aunque tú seas mujer y yo hombre y aunque seas totalmente diferente de mí eres válida así cada uno abandona algo de sí mismo y nace el aprecio el otro se convierte en algo que enriquece algo que se añade a lo femenino se añade algo y a lo masculino se añade algo así ambos crecen y se enriquecen veremos ahora el caso de Martín que cuenta su historia la cual lleva siete años con su pareja y que le gustaría recuperar aquel sentimiento de un principio para llevarlo a su vida cotidiana él comenta que no está casado con su pareja y pregunta si es necesario casarse casarse significa despedirse de la juventud la relación de pareja sin matrimonio es una continuación de la juventud cuando una pareja convive sin casarse durante mucho tiempo cada uno le dice al otro aún estoy buscando algo mejor y esta es una herida constante también Martín dice que tienen un hijo y que cree que eso es más importante que casarse y que la vida de ellos es poco convencional bueno ven eso es la juventud y como te imaginas que se encuentra el hijo cuando los padres van probando y probando figuraremos el tema de Martín la familia actual teniendo en cuenta la compañera anterior y una hija abortada qué edad tiene tu hijo siete años ahora elige entre los participantes de este grupo a representantes para ti para tu compañera y para tu hijo después toma cada uno de los representantes de los hombros y los ubicas relacionándolos según tu intuición sin pensar en nada más después le vamos a pedir a tu compañera que configure también se le pregunta al hijo cómo se encuentra y el hijo dice que se siente totalmente inseguro que su mirada se dirige al vacío y que mira a sus padres solo de reojo pues siente un cierto frío y la mujer cómo se encuentra a mí me parece inquietante no tengo ninguna relación con el hombre que está a mis espaldas es como una sombra hacia el hijo hay algo que me tira preferiría escaparme hacia allá hacia adelante y el hombre cómo se encuentra bastante bien pero mi brazo derecho me pesa ahora se le pide a Carola la compañera de Martín que configure ella luego de configurar Carola se le pregunta al hombre qué tal el hombre ahora algo mejor pero tengo la tendencia de ir hacia la derecha y se le pregunta Carola y tú cómo te sientes me siento algo mejor pero preferiría ponerme realmente al lado de mi compañero para no tenerlo en mis espaldas hacia el hijo me siento mucho mejor ahora y el hijo cómo se siente muchísimo mejor y más seguro me siento como tocando tierra la atracción hacia la madre es claramente más fuerte que hacia el padre claro porque el padre es inseguro es muy dudoso qué le pasó a tu familia de origen Martín hubo alguien que murió temprano Martín dice que no alguien que se divorció Martín dice que no ve en la dirección que tu tendencia te lleva Martín el representante de Martín da un paso para ponerse a la misma altura de la mujer después da un paso al lado aumentando así la distancia hacia la mujer qué tal así Martín bien y la mujer aún no del todo bien sigue habiendo algo entre mi compañero y yo si el hombre quiere marcharse uno no puede fiarse de él Martín tuviste alguna relación importante antes y Martín dice sí varias dos o tres y pasó algo hubo algún hijo o un aborto Martín dice sí una vez hubo un aborto pero fue una relación entre adolescentes totalmente normal una de las que se tienen los 17 años claro sí sí así dicen entonces en la configuración se introduce a una representante de la compañera anterior de Martín la madre del hijo abortado y se la pone a la derecha del representante de Martín y cómo se siente el hombre ahora empiezo a mejorar ligeramente se le pregunta Carola y para ti ahora la única unión que siento es hacia mi hijo ya hacia mi compañero no siento ninguna relación claro porque el hombre aún está atado a su relación anterior el hijo abortado para ti Martín sería niño o niña nunca me detuve pensar en ello dice Martín no lo sé puede ser una niña entonces se elige a una representante para la hija abortada se le pide al representante de la hija abortada que se siente en el suelo delante de los padres y que se apoye contra los dos y que se entre para percibir lo que siente cómo te encuentras aquí la hija abortada dice que los padres no la han tomado del todo y que ella tiene que vigilar de no caerse hacia atrás porque los padres no están se le pregunta a la madre de la niña abortada qué tal para ti en en un principio quería acercarme aún más a mi compañero y abrazarlo pero cuando vino la hija pensé que tenía que llorar la representante de la madre de la hija abortada está muy conmovida y rompe a llorar se le pide que ponga su mano en la cabeza de la hija abortada es realmente un dolor y el hombre cómo se siente ahora ahora necesito distancia entonces da un pequeño paso hacia un lado necesito el contacto con la hija abortada pero también un poco de distancia ponle también la mano en la cabeza a la hija abortada Martín y tú Carola cómo te sientes me entra un auténtico frío quisiera agarrar a mi hijo para poder calentarme y el hijo cómo se siente yo también quisiera solo la relación con mi madre se le pide que se ponga al lado de la madre pero de forma que también pueda ver al padre y ahora qué tal se siente Martín sí aquí estoy bien y la hija abortada cómo se encuentra no hay calor pero tampoco ningún rechazo con con madre me siento un poco insegura y cómo te sientes con el padre sí se se pide a Martín y a Carola que hasta ese momento estuvieron observando que ocupen sus lugares dentro de la constelación junto con sus representantes ¿no? Martín pon tu mano en la cabeza de tu hija abortada mírala y céntrate déjate llevar por tus sentimientos hasta que entres en contacto y deja que la hija te mire y después le dices querida hija ahora te tomo como mi hija te doy un lugar en mi corazón y la hija abortada cómo se siente no no siento nada entonces lo vamos a interrumpir aquí esto necesita un tiempo para actuar en tu interior y en el de carola ya está los compañeros permanecen vinculados a través de los hijos abortados donde hubo una relación en la que se engendró un hijo aunque después se abortara los compañeros siguen atados así resulta difícil establecer una nueva relación primero hay que resolver de manera positiva la relación anterior la solución implica que el otro compañero sea respetado y que el dolor de la separación sea respetado asimismo el hijo abortado tiene que ser reconocido y valorado que el dolor y el duelo por el hijo abortado sean admitidos y que reciban lugar en los corazones de los padres puede tardar un tiempo hasta que esto surja pero cuando surge uno puede despedirse con respeto así el hombre puede dirigirse a su nueva mujer pero el respeto tiene que seguir tanto para la compañera anterior como para el hijo ustedes martín y carola forman parte de su familia por así decirlo también del actual quieres decir algo martín sí que respeto a esa mujer y aún estoy en contacto con ella sé que la historia del aborto aún está presente de forma latente no es que se haya olvidado sin más esa mujer vive en estados unidos ahora pero a veces nos vemos y es siempre muy intenso sí está bien esa es la primera mujer martín dice bueno ahora tengo otra sensación más agradable esto que hemos constelado me conmovió mucho y tú carola cómo cómo te sientes me siento bien la solución se halla en el alma de cada uno margarita dice que durante las constelaciones muchas veces tiene dolores en el abdomen siempre que en una constelación se trata de una primera mujer se da cuenta de que ese podría ser su tema cree que si ella es capaz de darle el lugar que le corresponde a la primera mujer de su pareja esto se solucionaría Jorge también dice que le llamó mucho la atención el tema de la primera mujer y que él desearía que su primera mujer estuviera y que al menos viera alguna constelación familiar en algún momento o que participara de ella la solución siempre se halla en el alma de cada uno la primera mujer no necesita estar aquí pero si en tu interior cambia algo tú tienes una imagen diferente así la verás de una manera totalmente diferente y ella cambiará sin que tú digas nada eso es lo curioso en estos casos Jorge aclara que ya configuró esa situación en otro grupo en el que estuvo de constelaciones y que eso había movido mucho pero que aún no estaba solucionado debe ser porque aún le guardas rencor a tu esposa si dice Jorge es cierto uno de los trasfondos del rencor se resume en una simple frase que te habré hecho para estar tan enojado contigo el cambio empieza cuando la persona ve que hizo daño a otro y cuando lo reconoce así la pareja recibe el reconocimiento y queda reconciliada también dice Jorge noto una relación con la constelación de antes de mis relaciones tengo cuatro hijos abortados y siento que aquí hay algo que quisiera liberar la pareja de Jorge Silvia dice que él tuvo cuatro abortos con compañeras anteriores y que ellos quieren tener hijos y que su sentimiento es que para ella los niños son absolutamente algo único pero para él son simplemente algo podríamos decir que los hijos son comunes de una forma única imagínate las muchas generaciones de mujeres anteriores a ti entre ellas eres una más Jorge dice que él desea despedirse de esos abortos en realidad uno no puede despedirse de ellos porque siempre seguirán siendo una parte de nuestra vida y Jorge dice siento un dolor en el lado izquierdo en el pecho y en el brazo sabes cuál es la imagen del dolor en tu brazo izquierdo y tu dolor debajo del corazón es que tienes que rodear a tus compañeras anteriores con el brazo izquierdo y darles un lugar en tu corazón a ellas y a todos los hijos abortados y silvia la pareja de jorge dicen nosotros queremos casarnos y noto que surgen miedos masivos miedos en el sentido de destrozaré este matrimonio me iré tengo un gran problema a la hora de asumir la responsabilidad siento que mientras sea soltera puedo asumir la responsabilidad pero cuando se trata de la responsabilidad de nosotros dos tengo la impresión de que no tiene nada que ver conmigo él también asume la responsabilidad de sí mismo a jorge le pasa lo mismo para él solo sí si cada uno sigue así que cada uno asume la responsabilidad de sí mismo en el fondo ya no puede pasar nada y Silvia dice la cuestión es así cuando haya un tercero se asumirá una responsabilidad compartida bueno lo esencial lo tienen que hacer las mujeres solas sí dice Silvia con mi madre fue así y qué pasó con tu padre Silvia mi padre era alcohólico y prácticamente no estaba presente en la familia bebía cuando estaba en sociedad y en este sentido siempre estaba docente vamos a configurar tu familia de origen Silvia cuántos hijos son tengo tengo una hermana de cuatro años menor un hermano del primer matrimonio de mi padre pero con él no hay ningún contacto solo lo conozco de oídos conozco una foto suya en esa imagen tiene un año y a ese hermano tienes que invitarlo a la boda sin falta de quién son esos sentimientos que tienes Silvia creo que de la primera mujer de mi padre y qué sentimientos deberías tener los de la hija claro pero no lo consigo y yo quisiera poder salir de ahí vamos a configurar esta constelación fíjate Silvia si miras esto a quién representas aquí para mi madre el marido y para mi padre la mujer no representas a la primera mujer este sería el lugar de la primera mujer y esa no es ninguna posición buena para una hija porque se rompió el matrimonio y la mujer empezó una relación con el mejor amigo de mi padre y después pidió el divorcio el representante del padre cómo se encuentra esta hija es mi mujer la mujer actual no existe para mí con la primera mujer y con el hijo tengo poca relación ellos dos van juntos en un principio me sentí absolutamente solo tuve que mirar a mi alrededor para ver que en realidad había una familia y qué tal cómo se siente la primera mujer yo estoy temblando y tengo la carne de vacina hacia primer marido no siento ninguna atracción tampoco tengo ninguna relación real hacia aquí con el hijo está y lo veo de lado pero no es que haya calor humano ni ninguna unión a ver que el hijo se dé la vuelta y cómo te sientes bueno ahora me encuentro mejor necesito distancia de mi madre entonces se cambia la configuración colocando al hijo al lado de su padre Silvia agrega que se le olvidó decir que ese primer hermano no se crió con su madre sino con los padres de ella en este sentido realmente hay poca relación es cierto cómo se siente el padre ahora que el hijo está a su lado mejor dice el padre y tú Silvia cómo te encuentras y estoy como mirando el vacío no tengo ninguna relación con nadie claro al igual que la primera mujer y a ti a la madre cómo te va y yo me encuentro mejor que antes cuando la primera mujer todavía me estaba mirando desde que ya no está me encuentro mucho mejor me siento atraída por la hija menor y tú le pregunta la hija menor y la tercera hija dice para mí esto es estrecho siento la necesidad de acercarme más a mi hermana vamos a cambiar el orden ahora y ahora con esta nueva configuración cómo se siente la representante de Silvia me late el corazón está bien tener alguien delante de mí tienes que ponerte al lado de la madre y la hermana menor también y ahora cómo se encuentra la representante de Silvia mucho mejor y la tercera hija también mejor y la madre mejor y el padre sí y el hijo del primer matrimonio del padre está bien y la primera mujer cómo se encuentra también mucho mejor lo que hay detrás de mí no me interesa en absoluto está atada en alguna parte por eso tiene que marcharse y Silvia tiene que ocupar su propio lugar Silvia mira al padre y le dice me quedo con la madre a su lado es mi lugar con la primera mujer no tengo nada que ver yo solo soy la hija mira a tu padre ahora Silvia y le dices con tu primera mujer no tengo nada que ver despedirse de la desdicha cuesta no es cierto exacto dice Silvia dilo con un tono un poco más feliz con tu primera mujer no tengo nada que ver yo solo soy tu hija por favor mírame como a tu hija y yo te miraré como mi padre y ahora cómo se siente el padre bien esta es mi mujer ahora la madre de Silvia mira la madre de Silvia y dile tú Silvia dile a tu mamá mamá tú tú eres la verdadera con la otra mujer no tengo nada que ver mírame como a tu hija y yo te miraré como mi madre ahora te doy la honra querida mamá y ve hacia ella abraza a tu madre respira con la boca abierta y acoge a tu madre en tu interior también puedes ser un poco más feliz cuando la abrazas no pasa nada si estás feliz sí así está mejor mucho mejor bueno ahora Silvia párate delante de tu compañero de jorge y dile jorge con mi madre soy la hija y contigo la mujer qué tal jorge cómo va esto muy bien y tú silvia quieres ir hacia jorge sí dice ella ponte a su lado y míralo está bien así silvia y jorge se miran a los ojos se abrazan jorge 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 después de ver en la constelación cómo silvia se reconcilió con su madre me resultó muy fácil decirle que sí fue un sí espontáneo un sí sin dudas eso me vino otra vez a la mente en este momento descubrí algo importante de los hombres y las mujeres una mujer que ama y respeta a su madre que de esta manera está unida con su madre resulta mucho más atractiva para un hombre que una mujer que está aliada con su padre y rechaza a su madre por otra parte también es cierto que un hombre que está de acuerdo con su padre que es carne y uña con él resalta y resulta mucho más atractivo para una mujer que uno que es carne y uña con su madre y rechaza a su padre veamos ahora el caso de Sabrina y Horacio Sabrina dice que siempre piensa que es su madre la que reacciona con desprecio hacia ella se le propone que imagine que quiera discutir con su madre como antes que imagine que su madre está parada delante de ella pero con la mirada apartada hacia adelante que Sabrina la mira por detrás y que después la deja que ella discuta sola Sabrina dice que simplemente piensa que la tiene que ayudar ahora imagínate que tu mamá está delante de ti como le dices mamá bueno dile mamá tú eres la pequeña yo soy la grande yo lo hago en tu lugar qué tal sientes si lo dices así es muy irreal la discusión dice Horacio que su pareja que Sabrina mencionó para mí en el fondo no fue más que una pequeña discrepancia de opiniones yo no lo vivo como un gran conflicto fíjate lo cariñoso que es Horacio contigo si dice Sabrina él está acostumbrándose a mis discusiones dile Horacio me alegro de que seas tan cariñoso conmigo Sabrina y Horacio se miran a los ojos y sonríen qué pasa cuando toda la culpa se transfiera a los padres este es el caso de Elías y Úrsula su mujer Elías dice que él quiere soltarse interiormente eso de soltarse interiormente es de la jerga de los psicoterapeutas qué pasó en tu familia de origen Elías dice de alguna manera me quedé solo mi madre tuvo dos partos prematuros uno antes que yo y gemelos después partos prematuros sí sobrevivieron no ninguno de ellos sobrevivió soy el único que sobrevivió de de los de los cuatro eres el único que sobrevivió sí me crié con extraños porque qué pasó con tu padre él nunca tenía tiempo y y tú Úrsula su mujer puedes contarlo tú qué pasó con su padre su padre nunca tuvo tiempo para él estuvo trabajando y elías desde pequeño se crió en una guardería la madre tampoco tuvo tiempo qué hacían trabajaban de qué el padre de elías era carpintero interrumpe elías y mi madre trabajaba en una fábrica sí dice Úrsula su madre trabajaba en una fábrica y sus padres querían hacerse una casa y ganar más dinero trabajando los dos así él les molestaba no lo podían tener para poder trabajar y lo tuvieron que llevar a una guardería cuando elías estaba en casa y no obedecía lo golpeaban o le pegaban Úrsula dice que elías tiene una relación muy difícil con su madre en la actualidad cada vez que están juntos discuten qué pasó cuando él nació en el parto Úrsula dice ella la mamá dijo que fue un parto muy duro estuvo en peligro la vida de la madre no lo que notamos aquí es que hay algo que no va y no sabemos lo que es elías dice que antes de la relación con Úrsula él tuvo otra relación y porque había un hijo en camino tuvo que casarse enseguida se me dijo que tenía que casarme un católico lo hace así y ese matrimonio fracasó sí sí por supuesto hay que hacerlo está clarísimo y elías dice pero también tiene que haber un amor mutuo claro porque cuando el hombre es un niño no puede casarse y elías dice pero mis padres me obligaron bueno eso es lo que dices tú elías reflexiona y dice pienso que es una vergüenza no no es una vergüenza elías dice así me lo explicaron para un católico verdadero es una vergüenza no no pero estoy enojado con ellos con mis padres y no quise tener ningún contacto con ellos toda la culpa está siendo transferida a tus padres te das cuenta eso es muy barato para un hombre que tiene hijos propios que hiciste tú por tu hijo tú estás haciendo lo mismo porque sientes ese reproche contra tus padres tú no querías tener ese hijo y elías dice sí que quería tenerlo bueno si hubieses querido tenerlo entonces te habrías casado con la madre de tu hijo con amor yo quería tener el hijo pero hubiera querido esperar con la boda si antes no esperaste después tampoco necesitas hacerlo hay algo trastornado aquí no se puede hacer nada en un caso así no se puede hacer nada de lo contrario la responsabilidad nuevamente se transfiere esta vez al terapeuta quien rechaza a sus padres se rechaza a sí mismo y rechaza a la pareja en el caso de Virginia ya comenta que su marido le dice una frase eres como tu madre pero tendrías que ser tal como tú eres yo le dije que eso me iría mucho porque yo soy yo entonces le pregunté que te molesta yo soy yo así es claro porque un hijo es sus padres y Virginia dice si no para mí un hijo también aporta algo propio no solo de sus padres de momento vamos a quedarnos con esta frase un hijo es sus padres cuando un hijo toma a sus padres como padres suyos y si reconoce yo soy mis padres está en paz consigo mismo en ese momento es yo en cuanto interiormente rechaza a uno de los padres no es yo cuando mi pareja rechaza a uno de mis padres también me rechaza a mí cuando no respeta a mis padres o los menosprecias me rechaza a mí pero te voy a dar la razón en lo que antes dijiste hablabas de que un hijo también aporta algo propio si cada uno tiene algo especial algo adicional para así decirlo que pasa cuando el yerno y la suegra se desprecian y odian mutuamente este es el caso de Sonia ella dice que le viene dando vueltas esa afirmación sobre el desprecio hacia los padres de la pareja en mi caso nosotros tenemos el problema que entre mi madre y Ricardo existe un inmenso odio y un inmenso desprecio de ambas partes yo siempre estoy en el medio con buena regularidad tengo mis ataques de rabia y les digo déjenme fuera a mí discutan solos yo no quiero saber nada de esto bueno vamos a configurar esta situación ustedes dos pónganse en un lado de esta sala mirando en una misma dirección y ahora voy a poner a la madre enfrente de ustedes soña dile a la madre él es mi marido yo dejé al padre y a la madre y le sigo con amor ahora tú Ricardo dile a tu suegra ella es mi mujer ahora en ella te respeto a ti cómo se siente la suegra para mí está bien siento simpatía por el yerno me parece bonito bien eso ha sido todo una cosa así tiene que hacer su efecto primero lo hicimos menos por ustedes que por las demás parejas como demostración para los demás por así decirlo ¿de acuerda? dos culpables lo tienen más fácil para estar juntos este es el caso de Daniela que dice que no sé por qué está llorando otra vez yo creo que no puedo ser realmente mujer para Matías tengo la sensación de que tengo que cumplir una tarea que me impide ser mujer para él este sentimiento también me impide ser madre pensaba que únicamente tenía que ver con Matías pero no puedo llegar a él ahora me doy cuenta que si me entregara plenamente a Matías traicionaría otra persona en las relaciones muchas veces pensé sobre todo no atarme que no me venga ningún hijo porque sería infiel a mi tarea ahora puedo expresar esos sentimientos con palabras ese ese paso que acabas de dar es muy importante será muy positivo para vuestra relación dos culpables lo tienen más fácil para estar juntos que un culpable y un inocente porque de hecho no es ninguna culpa en el sentido estricto de la palabra cada uno está implicado a su manera Daniela dice sí y Matías dice me siento muy unido con este grupo es algo que por los demás me pasa muy raras veces más bien suelo ser distanciado pero ahora estoy directamente conectado y puedo sentir mucho vamos a trabajar con este caso el caso es de Daniela sujetame para que me quede la familia de origen incluyendo al marido estás preparada Daniela para trabajar qué pasó en tu familia de origen Daniela empieza a llorar y se pone molesta no sé por qué siempre tengo que llorar no quiero hacerlo bueno alguna vez permítetelo puedes hacerlo de la misma manera que no se permite alguna diversión no es ninguna vergüenza para detener el llanto hay que apartar la vista para así decirlo si cierras los ojos empiezas a llorar inmediatamente si si mantienes los ojos abiertos puedes hablar con toda normalidad qué pasó en tu familia de origen bueno dice Daniela mi madre se fue a estados unidos con 18 años y allí se casó más tarde su primer marido y ellos se divorciaron mientras tanto mi padre que en aquel entonces también vivía en estados unidos conoció a mi madre la apoyó durante su divorcio y poco después se casaron y cómo fue el matrimonio después son felices qué raro pero bueno uno nunca termina de sorprenderse la meta más alta de mis padres es vivir en armonía y felicidad dice Daniela en estados unidos el derecho a ser feliz incluso está garantizado por la constitución pero ellos ambos son alemanes dice Daniela cuántos hermanos tienes un hermano un año y medio mayor que yo bueno vamos a elegir a cinco representantes uno para tu padre otro para tu madre el primer marido de tu madre alguien para tu hermano y alguien para ti Daniela únicamente coloca al padre en el centro de la sala después parece totalmente desconcertada y no sabe cómo seguir bueno si quieres puedes sentarte matías configúralo tú céntrate y déjate llevar por la intuición entonces matías configura la familia de origen de Daniela se le pregunta Daniela está bien esta configuración o quiere cambiarla creo que sí que así es cierto Daniela Daniela solo se levanta y pone a su representante un paso más cerca del hermano mayor ¿cómo se encuentra el primer marido? yo estoy muy intranquilo noto una fuerte presión en el pecho justo en la región del corazón el hermano es una amenaza para mí esta presión se fue disminuyendo cuando la hija avanzó un paso más escuchando lo que siento quisiera decirle a la mujer algo así como ven vámonos de aquí allá adelante hay un espacio libre aquí es demasiado complicado al oír las últimas palabras de él la representante de Daniela empieza a llorar se le dice Daniela ella muestra la tristeza de él ahora tu representante tiene ahora tus lágrimas cómo se encuentra la representante de Daniela estoy absolutamente furiosa contra mi hermano aquí hace mucho frío él me corta el paso y además estoy sumamente triste entonces se pone la representante de Daniela a la derecha del primer marido de la madre ahora cómo se encuentra la representante de Daniela mejor en el fondo estoy alegre ahora qué curioso sabes lo que significa eso sabes de quién son los sentimientos que llevas los sentimientos del primer marido de mi madre exacto los sentimientos del primer marido es un poco loco ¿verdad? si estás identificada con el primer marido lo tienes difícil para ser mujer sí dice Daniela realmente no sé ser mujer todavía no lo sabes podemos seguir con la constelación y cómo se encuentra el padre estoy totalmente solo tengo frío en el lado derecho en el lado izquierdo siento una cierta inquietud y tú Daniela de la armonía que antes mencionaste no se puede ver nada aquí es la bella apariencia te voy a mostrar el extremo ¿quieres? Daniela asiente entonces se coloca al padre de Daniela unos cinco pasos hacia adelante dejándolo en una posición apartada con la mirada hacia la puerta y acá el padre cómo se encuentra ay yo estoy intranquilo y la madre se encuentra mejor o peor mejor dice la madre luego se coloca a la madre de Daniela a la izquierda de su primer marido después a los representantes de Daniela y de su hermano al lado de la madre y ahora qué tal ha sido Daniela bien y la madre el hijo tiene que ir conmigo tiene que acercarse está demasiado lejos y el primer marido cómo está me siento extraño fue muy agradable mientras la representante de Daniela estaba aquí ella era la única persona en este sistema hacia la que tenía sentimientos positivos el segundo marido me da pena todo esto es una locura una auténtica locura es curioso qué habrá que hacer y Matías dice pero los hijos son del segundo marido sí 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 esa es precisamente la locura estas son las imágenes interiores trastornadas entonces se vuelve a modificar la constelación y ahora cómo se encuentra el padre yo me encuentro muy bien al lado de la mujer dice la madre y cómo se encuentra la mujer al lado de mi primer marido me encontraba mejor era más agradable y había más calor esto de aquí está bien pero no es más que y al hijo mayor cómo le va en un principio era más intenso entre mi madre y yo y la representante de Daniela cómo se siente ahora ahora siento calor aquí siento una atracción hacia el padre ya sé que el otro hombre no es mi padre pero sigo sintiendo una atracción por él entonces se aparta al primer marido de la madre unos pasos y se lo deja mirando hacia afuera después se pone a la madre de Daniela a su lado y finalmente se coloca a los hijos enfrente del padre y se le pregunta al padre cómo te sientes bueno soportable pero con la mujer estaba mejor claro pero quien de esta forma hizo suya la mujer también la pierde así y el hijo cómo se encuentra equilibrado y la representante de Daniela interesante ahora Daniela ven y ponte tú en tu lugar entonces se les da la vuelta a la madre a su primer marido para que Daniela pueda verlos mira a tu madre y dile mamá dejo que te vayas dilo en un tono normal mamá dejo que te vayas yo me quedo con papá este es mi lugar mírame con buenos ojos y me quedo con papá qué tal se siente la madre está bien este divorcio no estaba justificado en el segundo matrimonio no hay ningún futuro ahora Daniela dile al padre papá me quedo contigo qué tal así si dice Daniela es así está bien pero echo de menos a la madre Daniela indica el lugar vacío al lado del padre pero es correcto es cierto se pasa las manos por las mejillas quitándose las lágrimas matías ponte enfrente de ella unos pasos de distancia tú Daniela dile yo hago igual que mi madre yo hago lo mismo que mi madre yo me largo es cierto si dice Daniela tengo la sensación de que siempre tengo que irme bueno díselo a matías yo hago lo mismo que mi madre me largo yo hago lo mismo que mi madre me largo y cómo te sientes al decirlo me siento partida en dos no puedo ni quedarme ni marcharme dile a matías sujétame por favor para que me quede ve hacia él y dilo otra vez sujétame para que me quede los dos se abrazan largamente y Daniela rompe a llorar respira sin sonido expira e inspira profundamente y sigue abrazada a matías ahora míralo a los ojos y dile contigo me quedo con ganas y el primer marido dice yo me encontraba mejor cuando estaba solo después cuando me aparté unos pasos con la representante de mi ex mujer tenía la sensación de que era irresponsable o superficial el el marido fue un hombre bueno no se merecía ese tratamiento por parte de la mujer por supuesto en realidad es la mujer quien se va sola y expía el primer marido queda libre y el padre de Daniela queda libre pero si a todo trance tú Daniela sigues queriendo imitar a la madre no 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 bueno muy bien así estamos de acuerdo ahora me siento aliviada dice Daniela por primera vez miré hacia arriba hacia el techo de la sala y ya no siento esa presión sobre la espalda antes sentía mala conciencia hacia Matías porque él también tenía la ilusión de hacer una constelación pensé que le había quitado algo míralo y dile no será en tu perjuicio está bien dice Matías tú Daniela estás buscando una compensación eso es una señal de amor pero de todos modos es imprescindible que las hijas estén en la esfera de la madre Daniela pregunta por qué en la constelación de Silvia se dijo que para la hija es importante estar en la esfera de la madre y en su constelación fue bastante diferente ella le dijo a su madre dejo que te vayas en la constelación de Silvia sonó como si fuera mejor que la hija estuviera al lado de la madre por relas general es así pero en tu caso justo al revés cuando el sistema de la madre está lastrado el hijo o la hija tiene que pasar a la esfera del padre y la fuerza de la madre la recibo igualmente pregunta Daniela no la recibes ya la tienes es verdad ya la tengo no hay que construir teorías tan precipitadamente así no se está a la altura de la plenitud de la vida y eso sería fatal no hay que atenerse aquello que se dice hace una hora atrás pero de todos modos fue bueno ahora vamos a configurar la familia de origen de Matías tu padre o tu madre tuvieron alguna relación vinculante antes de casarse Matías dice no es oficial pero es un secreto familiar que todo el mundo sabe mi madre tuvo una relación antes que pasó en la familia de origen de tu madre Matías dice que él tiene un hermano más que hubo un aborto espontáneo pero que no sabe si ese hijo nació vivo o murió muy pronto por lo demás no sé nada de sucesos incisivos dice Matías ¿Cómo se encuentra la madre? Yo noto dos cosas por una parte tengo la sensación de que estos dos hijos me cortan el paso y por otra parte me vino la imagen que no son ellos los que tendrían que estar allí no son ellos esta constelación muestra que los hijos le cortan el paso a la madre para que no se vaya es una tarea difícil para los hijos tienen que venir a este lado está claro se lleva a los hijos hacia la izquierda de la madre posicionándolos juntos a unos cuantos pasos de ella cómo se encuentra la madre ahora hay ahora puedo respirar hondo ahora tengo mi lugar la madre hace un gesto indicando el espacio libre delante de ella y va hacia adelante es posible que aquí tenga algo que ver el vínculo anterior con una pareja se coloca un representante del compañero anterior delante de la madre qué tal así para la madre es un reconocerse pero no al cien por cien y para el primer compañero algo va surgiendo este se dirige a la madre con los brazos abiertos sí que es muy fuerte siento calor de arriba abajo la madre se pone a su lado sí así me siento mejor ves matías ahí se ve el primer vínculo tú representas al compañero anterior y así entras en conflicto con tu padre porque representas a ese hombre desconocido qué pasó en la familia de tu padre todo el mundo tiene a su madre por una loca dice matías y qué quiere decir loca que ella tiene brotes de ansiedad que en parte parecen muy extraños por eso se habla de una manera muy despectiva de ella vamos a colocar a la abuela a la que le decían loca cómo se encontraba el padre antes de que apareciera su madre ahora es horrible cuando la llamó y pasó a mi lado tuve el impulso de girarme para no verla antes de que viniera no sabía para qué estaba aquí se coloca al padre de matías al lado de su madre y ahora cómo te sientes ahora me siento mejor pero hay algo que no va aquí le pregunta a la hija que ha cambiado para ti desde que está la abuela yo no la quiero quisiera esconderme detrás de mi hermano o ponerme entre mis dos hermanos necesito una protección qué pasa con el padre del padre y también hay rumores dice matías aunque no supe nada concreto se dice que una hermana de mi padre podría ser de otro hombre no se puede aclarar si es cierto o no y qué hermana sería la hermana más pequeña de mi padre también puede ser que tu hermana la represente a ella y a la abuela cómo le va ahora noto un contacto con mi hijo por lo demás no puedo sentir nada y el padre yo me siento amenazado por el hijo mayor de alguna manera tengo la sensación de que quiere algo de mí se introduce a un representante para el hombre con el que la madre del padre posiblemente mantuvo una relación extramatrimonial tú serías el otro hombre del que nació la hermana más pequeña del padre qué tarde sientes ahora le pregunta el padre si mejor si el hijo mayor lo representa en tu familia matías cada uno de ustedes tiene una determinada función de representante el cuarto hijo dice yo me encuentro muy mal siento un hormigueo en los pies y el corazón me late muy fuerte la garganta se me cierra se me nubla la vista se coloca a la madre al lado de su compañero extramatrimonial el padre se posiciona en frente de sus y detrás de él se pone su padre qué tal ahora el hijo mayor mejor y el padre está bien ahora puedo levantar la mirada y percibir a los hijos ahora puedo estar un poco más por ellos antes tenía que mirar al suelo delante de mí el primer hijo dice que durante todo este tiempo tenía la sensación de que el padre se caería hacia adelante y que él se caería hacia atrás cuando vino el padre del padre todo eso desapareció y representantes de matías cómo está tenía síntomas muy fuertes en la zona del corazón desde que el padre del padre está detrás de él me es más fácil respirar el tórax se va abriendo se lleva a la madre del padre y al compañero de esta hacia el lado opuesto después se acerca a la madre y a su compañero anterior hasta que quedan a la vista de todos ahora matías ponte en tu lugar mira a la madre cómo le decías a tu madre madre bueno dile madre dejo que te vayas yo me quedo con el padre este es el lugar correcto para mí ponte al lado del padre y díselo otra vez a la madre dejo que te vayas yo me quedo con el padre este es el lugar correcto para mí es el verdadero para mí con otros hombres no tengo nada que ver qué tal se siente la madre lo quiero mucho y es lo que toca mira a tu padre y dile padre ahora te tomo como mi padre por favor mírame como a tu hijo qué tal se siente el padre ahora muy bien ahora matías vuelve a tu lugar en la fila de los hermanos cómo te encuentras ahí mejor aquí está la fuerza del padre apóyate de espaldas contra tu padre deja los ojos abiertos y mira al mundo está bien así sí está bien ya está matías dice que se dio cuenta de que la fuerza venía del padre daniela dice que a ella le hizo feliz la constelación primero que la madre dijera que lo quiere segundo cuando detrás de él vio a dos hombres a la vez a su padre y a su abuelo la fuerza que emana de estos dos hombres es algo bello ya no tengo que ser yo quien le dé esa fuerza a Matías porque ya la recibe de su padre pero dice Daniela hay algo que me preocupa cuando durante una de las rondas a una pareja se le dijo que en el compañero había que aceptar también a los padres de este me di cuenta de que secretamente les guardo rencor a los padres de Matías porque pienso que ellos tienen la culpa cuando algo no va bien con Matías pienso ¿por que sus padres fueron de aquella eso él ahora es así y si lo piensas Daniela tú eres así porque tus padres también fueron así veremos ahora lo que le pasa a Estefan él dice que quiere encontrar más claridad de si su camino para él es ir solo o acompañado le pregunta Estefan y a su compañera si están casados ellos dicen que no pero estamos hablando mucho de separarnos ¿cuánto tiempo llevan juntos? 5 años Estefan dice que él solamente se muestra sereno hacia afuera pero interiormente está en ebullición Sabrina su pareja dice no hubo ningún suceso especial que fuera dramático entre nosotros en un principio tuve dificultades para buscar un punto fijo en sí pienso que es una suma de muchas heridas debe ser un suceso incisivo Sabrina dice que en el fondo comenzó en el momento en que ella empezó a desear un hijo ¿y cómo reaccionó Estefan? con un fuerte rechazo dice Sabrina claro este es el final de la relación es justo este punto esta es la herida esta mañana me desperté con la idea de que en el fondo era yo la que no quería tener ningún hijo dice Sabrina ha sido así durante los últimos años solo por unos meses fue diferente bueno eres muy sincera y eso de sanador pero he descubierto que casi siempre es al revés de lo que se dice quieres decir que en el fondo si quiero tener un hijo pregunta Sabrina no dijiste que Stefan no quería tenerlo y ahora te diste cuenta de que es al revés así se acaba la superioridad y cada uno permanece en un nivel humano partiendo de este nivel se puede hablar de igual a igual Sabrina dice pero ahora tengo la sensación de que no es igual porque Stefan en el fondo sí que desearía tener hijos vamos a configurar la familia de origen de Stefan Stefan dice me siento un poco fuera de lugar aquí me resulta difícil ver a todas estas parejas siento una absoluta falta de relación que que ocurrió stefan en tu familia de origen mi madre desde hace 30 años tiene depresiones fuertes durante mucho tiempo mi papel fue el de aliviarle esta suerte una vez un conocido contó una pequeña historia un hombre tenía un amigo que cayó gravemente enfermo el enfermo se puso en cama el otro preocupado por él permaneció al lado de su cama durante toda la noche y a la mañana siguiente murió aquel sin embargo que había estado en cama se volvió a levantar ¿te dice algo esta historia stefan acerca de ti? si y qué pasó con tu padre la sensación es que no estaba mi padre me miró por primera vez a los siete días de nacer cuando me enteré me hirió mucho la idea de que no me quisiera ver antes pero conoces la verdad sabes lo que pasó realmente quizás hubiera algo que se lo impidiera en qué año naciste stefan dice que él nació en 1962 y a qué se dedica tu padre profesionalmente ahora está a punto de jubilarse cuál es su profesión ingeniero industrial él tenía que viajar no en aquel entonces tenía una cátedra en la misma ciudad mis padres no tuvieron otras relaciones antes y siguen viviendo juntos en aquel entonces tus padres estaban casados cuando me engendraron a mí aún no estaban casados se casaron por mí pero me aseguraron que de todas formas lo hubieran hecho y tú te lo creíste sí ves sabrina él se lo creyó sabrina mirándolo a stefan a los ojos le dice ya he oído otras versiones también ves stefan no te lo creíste de lo contrario no te hubiera sentido tan responsable de tu madre voy a explicar lo que ocurre cuando los padres se casan por obligación cuando un matrimonio se contrae por obligación y uno de los padres está infeliz o depresivo el hijo se siente culpable ¿saben cuál es la solución? stefan dice tengo que admitir que no he podido escuchar esto último estaba en otra parte no importa tu alma ya lo escuchó entonces voy a confiar en ella dice stefan ¿tienes más hermanos? si tengo una hermana menor vamos a configurar entonces a tu padre a tu madre a ti y a tu hermana menor tu padre o tu madre ¿tuvieron alguna relación vinculante antes? no ¿cómo se encuentra el padre? me siento aislado ¿cómo se encuentra la madre? me duelen me duelen los riñones en el lado izquierdo cuando se puso mi pareja aquí a mi derecha empezó a doblarme la espalda en el lado derecho el corazón me late muy fuerte ¿y tú? ¿y tú cómo te encuentras? le preguntan a la madre tengo problemas con los hijos se le pregunta al representante de stefan ¿cómo te encuentras tú? me siento como un saco y la hija menor me late el corazón hacia el hermano siento un poco de calor pero hacia los padres no hay absolutamente nada se lleva a la madre cinco pasos hacia afuera con la vista apartada luego se coloca al hijo y a la hija en frente del padre ¿qué tal se siente el padre así? ahora sí siento que estos son mis hijos y tú stefan ¿cómo te encuentras? me siento más ligero aliviado agradable y la hermana también mejor la madre quiere marcharse y tú quieres impedírselo la madre dice me gustaría irme hacia este centro de flores tan precioso que tengo delante este es el anhelo del cielo ¿qué pasó en la familia de origen de tu madre? el padre de mi madre murió en la guerra cuando ella tenía tres años claro eso es ella quiere ir con su padre pero aún hay algo más dice stefan su hermana mayor fue atropellada por un camión el mismo día que mi madre cumplió diez años desde entonces el cumpleaños de mi madre en el fondo se celebra como un aniversario de muerte claro pero la clave aquí es el padre él es la figura decisiva elige a un representante para el padre de la madre y colócalo enfrente de ella ¿qué tal se siente la madre ahora? siento que me tapa las flores de allá atrás es difícil ver al padre en él ¿y el padre cómo se encuentra? el padre de la madre yo sí que tengo una relación con ella una relación padre-hija luego pone a la madre a la izquierda de su marido y a su padre al lado de ella ¿qué te parece? le pregunta a la madre ¿debería estar detrás de ti? ¿qué es mejor? la madre dice ¿podríamos probarlo? sí creo que detrás de mí está mejor ahora introduce a una representante de la hermana de la madre que murió en el accidente y colócalo al lado de la madre después coloca al padre detrás de sus dos hijas ¿cómo se siente la madre ahora? hacia el padre y hacia mi hermana tengo una relación muy fuerte ahora puedo percibir también a los hijos que tengo delante ¿y el marido cómo se siente? la buena sensación se mantiene no pasa nada si te acercas un poco más a tu mujer el marido se acerca medio paso a su mujer el padre dice ahora es una sensación de familia ¿y tú Estefan cómo te sientes? cuando la madre vino aquí el corazón me volvió a latir con más violencia pero a pesar de todo es agradable tanto Estefan como su hermana tienen que ponerse al lado del padre ahora tienen que pasar a la esfera del padre porque el sistema de la madre está lastrado ¿cómo se encuentran los hijos al lado del padre? el padre dice yo me encuentro bien y los hijos dicen mejor muy bien Estefan tienes que mirarlos a todos sí mi sensación es que aquí me puedo quedar me siento arropado y sostenido dile a tu madre aquí me puedo quedar al lado de papá me puedo quedar mírame con buenos ojos y me quedo con papá ¿cómo le va la madre cuando escucha esto? yo dice la madre siento un gran alivio se lleva a Estefan frente a su abuelo mira al abuelo inclínate ante él y dile querido abuelo te doy la honra hay un sentimiento muy fuerte hacia el abuelo acércate a él y abrázalo querido abuelo en mí aún estás aquí mírame con buenos ojos y me quedo ¿qué tal el abuelo? yo siento otra cosa más bien siento una aversión tengo la sensación de que le he quitado la madre Estefan dice que de repente vio a su abuela delante de él y su sensación fue la de no sé si se me lo permite porque a veces mi abuela me mira con tanto anhelo y en esos momentos siempre me dice eres como mi marido es algo que supone una gran carga para mí tengo que representar al marido de mi abuela y noto que esto se interpone aquí se elige a una representante de la abuela y se la pone al lado de su marido después se pone a Estefan al lado de su padre dile a la madre por mucho que hubiera en tu familia yo me quedo con el padre querida madre por mucho que hubiera en tu familia yo me quedo con el padre ahora dile al abuelo yo me quedo con el padre díselo a los dos yo me quedo con el padre este es el lugar bueno para mí ¿qué tal ahora el abuelo? bien ¿y la abuela? bien ¿y la madre? siempre tenía la sensación de que el hijo lo hacía por mí dile a tu hijo por mi parte estás libre te dejo con tu padre con amor ¿cómo te encuentras Estefan ahora? de repente todo es tan fácil ahora la representante de Sabine se pone a unos pasos de Estefan los dos se miran a los ojos dile me quedo ahora ahora me quedo ¿qué sientes Sabrina al escuchar esto? llora no lo puedo creer Estefan dice ¿me doy cuenta de qué? esto no tiene nada que ver contigo tiene que ver con ella Sabrina ¿alguna vez estuviste enamorada de Estefan? sí ¿de verdad? simplemente podrías recordarlo Estefan te diré algo con ella puedes perpetuar la preocupación por tu madre y tú Sabrina de la misma manera que tuvo que cuidarse de su madre durante 30 años también lo hace contigo ¿quieres que lo haga? Sabrina dice no ¿y qué dices ahora? después de mirar a Estefan largamente no lo sé bueno entonces aquí lo vamos a interrumpir y más tarde tendremos que trabajar con Sabrina quédate ahí con tu buena posición tu buen lugar Estefan allí hay una fuerza ¿de acuerdo? la felicidad desolvidadiza no recuerda lo de antes la desdicha en cambio tiene una memoria muy larga cuando hubo dificultades en una relación de pareja una regla muy buena es que la pareja diga nos permitimos comenzar de nuevo y de aquello que hubo antes ya no se habla más ni siquiera se piensa este sería el secreto de la felicidad pero es demasiado sencillo Estefan dice que se da cuenta de que hay algo que contradice su concepto vital porque fue tan sencilla yo siempre veo todo tan complicado es una ofensa a veces que las cosas sean tan simple uno se da cuenta de que hubo tanto que fue en vano después de la primera guerra mundial hubo la moneda de inflación por un billete de 10.000 millones de marco se podría comprar un panecillo unas personas conservaron esos billetes diciendo en algún momento volverá a tener valor Sabrina dice también yo me quedé muy sorprendida de lo fácil que fue todo en la constelación de Estefan porque siempre partía de la idea de que fue una sensación como que al final la culpa sí que era mía claro sí es tuya eso quedó absolutamente claro él estaba dispuesto y tú lo rechazaste te voy a decir un secreto dos pecadores se entienden mejor ayer constatamos que él te hirió en aquel entonces y tú le hiriste ayer esa fue la compensación ahora pueden empezar de nuevo Sabrina dice que se da cuenta de que lleva ya mucho tiempo pensando en la separación y en el fondo está a punto de marcharse pero no puede hacerlo sabes por qué no puedes marcharte porque le debes algo no sé qué le debo esta noche tuve dos sueños te voy a decir algo sobre los sueños no son más que sueños algunos emplean sus sueños para hacerle una mala jugada al otro diciendo soñé contigo que hiciste esto lo otro lo toman como una revelación la mayoría de los sueños de otros si se cuentan son un truco astuto no tienen nada que ver con la otra persona solo con uno mismo sí dice Sabrina eso ya lo sé tampoco lo quería contar así ahora en el primer sueño se derrumbó una casa antigua y yo me sentía responsable de construirla en el otro sueño fue una escalera que ya era muy vieja y había sido reparada y yo la estropeé y me sentía responsable pero me di cuenta de que no tenía ningunas ganas de reconstruirla en los sueños lo que cuenta es la primera frase ¿cuál es la primera frase? la casa se derrumbó punto este es el sueño el sueño es efectivo si te quedas con la primera frase pero yo tengo la sensación de que hay algo que no entiendo dice Sabrina imagínate las dos situaciones primero que trabajamos contigo y segundo que nos negamos a trabajar contigo pero con la mirada puesta en ti ¿cuándo te sientes más fuerte? si lo hacemos o no lo hacemos me siento más fuerte si lo hacemos no si no lo hago este es el desafío mayor ahí te tienes que sentir más fuerte si no lo hacemos ¿cuándo soy más fuerte? no en un sentido de superioridad sino cuando guardo mi dignidad si lo hago o si no lo hago guardo mi dignidad conservo mi fuerza si no lo hago de lo contrario me dejo utilizar para algo de lo que de entrada veo que no tiene ningún sentido pero de acuerdo vamos a hacer una constelación contigo Sabrina configura tu familia de origen ¿cuántos hijos son? ocho ocho hijos ¿y qué lugar ocupas tú entre los hermanos? soy la cuarta ¿acaso hubo algún hijo que murió? no hubo un aborto espontáneo en el tercer mes de embarazo ¿hubo algo especial en la familia de tu padre? eran tres hermanos su hermana menor se murió con cinco años ¿a quién representas tú? mira la constelación pon también a un representante para la hermana menor del padre ¿cómo se encuentra la representante de Sabrina? tengo las manos eléctricas como si me pasara corriente a los hermanos no los percibo realmente aquí hay una tensión extraña desde que vino la hermana del padre intento ver algo por entremedio de mis hermanos es interesante pero tampoco lo miro directamente solo a medias un poquito ¿y el padre cómo se encuentra? lo más interesante son los hijos a mi izquierda a la derecha me entró calor cuando vinieron los hijos pero me encuentro bien cuando la hermana muerta se pudo cerca de mí dentro de un escalofrío cuando se puso unos pasos más hacia atrás ahora se les indica al padre y a la madre que cambien sus lugares después se pone a la hermana muerta a la derecha del padre y a continuación se le pide a los hijos que se encuentran a la derecha que den unos pasos hacia atrás ¿qué cambió para el padre? ahora es agradable y para ti Sabrina ahora siento la necesidad de mirar al padre a la madre y a la hermana muerta del padre luego se lleva a la representante de Sabrina unos pasos hacia adelante la cuarta hija dice me duele mirar a la tía muerta se conmueve quisiera correr hacia ella me siento atraída por ella ponte delante de ella y dile querida tía en mi corazón tienes un lugar mírame con buenos ojos y me quedo por favor ¿qué tal para la tía? una sensación de felicidad total ¿cómo se encuentra el padre? igual que ella nuevamente se lleva la representante de Sabrina a su lugar en la fila de los hermanos tú el padre dile a tu hermana esta es mi mujer y estos son todos mis hijos ocho hijos míranos con buenos ojos en mi corazón tienes un lugar ¿cómo se siente la tía ahora? bien ¿y tú Sabrina ¿cómo te encuentras ahora? me empiezan a temblar las piernas bueno ahora le vamos a pedir a Sabrina que ocupe el lugar de la representante y la lleva al lado de su madre de su padre y de la hermana muerta del padre Sabrina llora profundamente conmovida mira a tu madre y dile mi lugar es aquí a tu lado mírala ¿cómo le solías decir? mamá mamá mi lugar es aquí a tu lado sujetame para que me quede tómala en brazos le pide a la madre que tome a Sabrina en brazos ahora ponte otra vez al lado de tu madre y mira a tu padre y dile papá me quedo con mamá quiero a tu hermana y me quedo con mamá mírame con buenos ojos ¿qué tal el padre ahora? bien dile a tu hija tu lugar es al lado de mamá ahora tú Sabrina vuelve con dos hermanos y ¿cómo te encuentras ahora? y Sabrina dice aliviada ahora puedo respirar exacto creo que ya está vamos a explicar algunos detalles un sistema familiar necesita estar completo es decir cada uno que forma parte tiene que tener su lugar en el sistema y el mismo derecho a la pertenencia cuando un hijo muere a una edad temprana como por ejemplo la hermana de tu padre en el caso de Sabrina ese hijo frecuentemente es olvidado o ya no se lo cuenta entre los demás hermanos o falta el amor o no se realizó la despedida si es así más tarde otro miembro de la familia representará a esa persona para que no desaparezca sin más es decir existe una tendencia a restablecer el estado completo al menos de una forma sustitutiva así pues son personas inocentes las que sirven para este fin sin que haya nadie culpable ni nadie que lo quiera nadie obliga a la persona a hacerlo ni tampoco se lo dice es algo que surge de lo más hondo así se da este tipo de identificación en consecuencia Sabrina se sentía igual que la hermana del padre te marginas como si no formaras parte igual que lo hiciste aquí no puedes dirigirte abiertamente a otros porque no tienes pertenencia no te sientes perteneciente este es el contexto de la identificación y como se disuelve esto la identificación hace que yo sea como la otra persona pero no la veo porque soy como ella por lo tanto al trabajar en una constelación ponemos a esa persona enfrente de la persona que la imita es decir ponemos a la tía delante de ti para que la vieras y ahora el amor fluye desde tu tía y desde ti hacia ella este amor se disuelve y se logra deshacer la identificación este sería el primer paso pero aquí no sería suficiente hay que dar otro paso más hacia la solución cuando la hija está identificada con la hermana muerta del padre se la saca de la esfera de la familia del padre para pasarla a la esfera de la madre y así también se disuelve la identificación para la chica es un ámbito especialmente bueno encontrarse al lado de la madre una vez se arregla para esto puedes estar entre tus hermanos y quedas libre pero solo si tú quieres estoy muy emocionada por esta constelación es algo muy nuevo en las constelaciones de Stefan y Sabrina pudimos ver lo mucho que las implicaciones en las respectivas familias de origen influían sobre las relaciones de pareja y también las frenaban una vez la pareja ha visto lo que hay en ambas familias de origen también se pueden comprender de otra manera totalmente distinta quizás solo entonces se pueda comprender correctamente al otro porque antes no se le veía del todo bien sea cual sea la decisión se partirá de una imagen más clara la cabeza siempre quiere tener un montón de respuestas y hace un montón de preguntas el alma no necesita respuestas sabe exactamente cómo se mueve frecuentemente pretendemos dirigir o controlar aquello que pasa en el alma entonces el alma se retira de nuevo el alma sabe más que la cabeza eso no quiere decir que desconectemos la cabeza eso sería una tontería pero la cuestión es quién dirige la cabeza o el alma si interponemos la cabeza nos ocurre igual que a los habitantes de colonia con los duendes en aquel en aquel en aquel la gente de colonia no tenía que hacer más que irse a dormir y a la mañana siguiente todo el trabajo estaba hecho así fue bien hasta que algún día alguien quiso saber el por qué la pregunta por qué en el fondo es la peor de todas la curiosidad viene de la cabeza el alma no es curiosa el alma fluye y sabrina pregunta cuál es mi culpa qué le debo noto que no consigo avanzar en este punto bueno algo así puede tenerte preocupada toda una vida y si te olvidaras de la pregunta qué harías entonces me encontraría más ligera exacto o miro hacia adelante o miro hacia atrás un proceso sumamente importante en la relación de pareja es el borrón y cuenta nueva cuando algo fue mal no se vuelve a hablar de ello nunca más eso es muy importante uno se decide de nuevo y se empieza de nuevo enamorarse comprometerse casarse se empieza con el primer ramo de flores pero tiene que estar en concordancia con el alma no tiene que ser artificial el buen camino consiste en poner un punto final al pasado y mirar hacia adelante de todos modos uno no tiene tanto tiempo como para poder preocuparse constantemente del pasado el principal obstáculo para la reconciliación en la pareja es aquel que piensa que el otro le debe algo jorge jorge dice que está casado con karina desde hace 11 años y desde hace 5 meses viven separados quiere aclarar si la base emocional que piensa que él ha perdido actualmente para su mujer está si hay un futuro para ellos dos juntos para ti aún está pero la pregunta es si aún está para ella tú karina estás enfadada con él sí dice ella y es una sensación bonita no bueno pero a veces es una sensación bonita estar enfadados especialmente cuando se tiene razón el obstáculo principal para la reconciliación siempre es aquel que piensa que tiene razón es una pista esta no es cierto sí dice karina quisiera ver si es una separación de verdad vamos a mirarnos con buenos ojos y para eso vamos a observar las familias actuales y las de origen de jorge y de karina ¿están casados ustedes? sí ¿desde cuándo? desde hace 11 años ¿alguno de ustedes estuvo casado anteriormente? no ¿tienen hijos? sí tenemos 3 hijos primero vamos a configurar el sistema actual de ustedes y también quisiera saber si hubo algún hijo que murió no no hubo ningún hijo que murió ¿qué edades tienen sus hijos? 6 8 y 10 años ¿cómo se encuentra el marido? me siento demasiado liado con el hijo hay demasiada hombrería a mi mujer la noto poco a la hija mayor la quisiera tener aquí en el lugar del hijo y la hija pequeña de alguna manera no está y la representante de Karina ¿cómo se encuentra? mi brazo izquierdo está muy pesado me late el corazón me gustaría tener más cerca al hijo ¿qué tal la hija mayor? hay algo que me tira hacia el hermano pero siento mucho afecto hacia ambos lados ¿y el hijo cómo se encuentra? el segundo hijo quisiera pasar entre medio de los padres y después hacia afuera ¿y la tercera hija? y yo estoy un poco sola pero mi hermana ya vigila Jorge dice que esta constelación da en el clavo cien por cien el hijo está en peligro ¿saben por qué? ¿qué pasó en tu familia de origen Jorge? ¿hubo algo especial? Jorge dice que la hija mayor del primer matrimonio de su padre abandonó la familia rompió con todos ella nació del primer matrimonio de su padre su padre había estado casado dos veces la primera mujer murió de cáncer no se sabe exactamente cuándo y sus hermanas tenían entre 9 y 11 años cada una más tarde su padre se casó con la madre de Jorge y cuando sus hermanas tenían 13 y 15 años nací yo cuando mis hermanas tenían 18 y 20 años más o menos es decir que tú eres el último ¿no Jorge? sí dice Jorge soy el último bueno vamos a introducir a tres representantes más uno para tu padre otro para tu madre y otro para la primera mujer ¿qué ha cambiado para el hijo? el segundo hijo dice que sintió un bienestar inmediato que hubo un alivio inmediato y que ahora puede estar muy bien ahí ¿y el marido? en el momento en que mi padre se puso detrás de mí el hijo me dirigió la mirada ahora tenemos una relación me va bien con el hijo antes era una pena que el hijo siempre quisiera apartarme para escaparse Jorge tú probablemente puede ser que tu hijo represente a tu padre ¿tu padre se quería suicidar? ¿se quería morir? Jorge dice que no pero murió pronto cuando yo tenía 15 años claro porque tu padre siguió a su primera mujer ahora vamos a configurar una imagen del orden así que el marido y la mujer van a cambiar los lugares después al lado del representante de Jorge se va a poner a la primera mujer del padre que falleció y la segunda mujer de este la madre de Jorge ¿qué tal así Jorge para ti? mejoró o empeoró y es diferente era muy bonito con el hijo pero estás totalmente fijado en tu padre así no estás libre para la mujer ¿te parece esto comprensible? ahora se lleva a la primera mujer del padre a una posición más apartada y detrás de ella se pone al padre y detrás de este al hijo de Jorge la dinámica que observamos aquí es la siguiente la primera mujer muere el padre muere Jorge quiere seguir a su padre y su hijo lo hace en lugar de él ¿cómo se siente el hijo ahí? Jorge dice que él se siente muy mal claro pero esta es la dinámica secreta en la familia ¿y cómo se encuentra el padre del marido? o sea el padre de Jorge me encuentro bien mejor que antes claro el padre quiere seguir a su mujer probablemente Jorge quiere marcharse en lugar de su padre esta también sería una dinámica posible sea como sea hay que abandonar la especulación y configurar directamente la buena solución ¿cómo se encuentra ahora el representante de Jorge? mejor cuando el hijo está en el medio ahora también siento un poco más a mi mujer ¿de quién se olvida de hablar tu representante? y se está olvidando de hablar de la madre no se está olvidando de hablar de su padre el hijo está parentificado tiene que representar constantemente al padre del padre dado que el hijo representa al abuelo el padre ya no mira a su propio padre ¿de acuerdo? Jorge y Karina ahora ocupen ustedes mismos sus lugares Jorge y Karina ocupan sus lugares en la imagen de solución y Jorge no consigue apartar la mirada de su hijo ven Jorge hace lo mismo no mira a su padre entonces se lleva a Jorge delante de su padre mira a tu padre y dile fue demasiado pronto te echaba de menos ahora el hijo de Jorge se pone al lado de su padre y se le pide a Jorge que tome a su hijo de la mano y que se inclinen ambos delante de el padre ¿cómo le decías a tu padre Jorge? papá bueno dile querido papá este es mi hijo aquí a mi lado míranos con buenos ojos a los dos si nos quedamos mientras nos esté dado y ahora Jorge ¿cómo te sientes? ah y ahora siento cariño y tranquilidad y el hijo de Jorge también muy bien y el padre de Jorge yo estoy muy emocionado Jorge dile a tu padre me pongo al lado de mi madre dejo que te vayas ahora Jorge se pone al lado de su madre y el hijo vuelve con los hermanos mira a la madre y dile me quedo contigo aunque papá se vaya yo me quedo contigo ¿qué tal te sientes si dices eso? me siento extraño y la madre toma a Jorge de la mano y ve con él hacia la primera mujer e inclínense ante ella los dos la madre de Jorge y Jorge se inclinan profundamente ante la primera mujer del padre díganle te damos la honra tú eres la primera yo la segunda cuido cuido bien de tus hijas en memoria tuya y este es mi hijo míralo con buenos ojos si se queda ¿qué tal la primera mujer? la primera mujer dice que se encuentra bien y la madre y por primera vez siento que el hijo está realmente presente antes siempre estaba el nieto y ahora está mi hijo y tú Jorge cómo te encuentras ahora mejor ahora puedo sentir a mi madre dile a tu madre me quedo contigo y ahora vuelvan a sus posiciones la madre vuelve al lado de su marido y de la primera mujer de este Jorge ahora ponte al lado de tu mujer y dile a tu familia de origen esta es mi mujer y estos son mis hijos esta es mi mujer y estos son mis tres hijos mírenlos con buenos ojos ¿y cómo te sientes ahora Jorge? mejor pero no aún libre del todo y la mujer Karina bien pero no del todo libre la hija mayor ¿cómo se siente? bien la tercera hija bastante bien y el segundo hijo siento la necesidad constante de mirar a la madre entonces se pone a la primera mujer unos pasos hacia afuera con la mirada apartada y al padre detrás de ella después se pone a la madre a la vista de Jorge ¿y qué tal ahora? Jorge dice que no ha cambiado nada y Karina también dice que no ha cambiado nada bueno pero lo vamos a dejar aquí ¿qué pasó Karina en tu familia de origen? Karina cuenta que tiene dos hermanos de dos y seis años más jóvenes que ella que su padre murió hace tres años de una apoplejía cerebral y que desde que tiene memoria su padre era alcohólico que su madre se separó de él un año antes de su muerte y que no lo hizo antes por ellos los hijos así decía siempre después del entierro de su padre ella se enteró por sus hermanos de que su padre había abusado de ellos sexualmente ella misma no sé si también sufrió de abuso hace tres años empecé a ir a un psicoanálisis y en enero configuré la constelación de mi familia de origen con un terapeuta porque quería tener más claridad respecto de mi padre ¿y qué salió en la constelación? que en el fondo yo ocupaba el lugar de mi madre al lado del padre no era la hija sino su mujer por así decirlo ¿y de quién sale la dinámica? creo que salía de mí no esa dinámica sale de la madre Karina dice que se le olvidaba decir que aún tenía un hermano más pequeño que murió a los cinco días después de nacer fue un tálido mídico niño malformado debido a que la madre durante el embarazo tomaba somníferos eso es importante saberlo Karina dice que su madre nunca vio a ese niño ni tampoco estuvo en el entierro claro eso es muy importante vamos a configurar otra vez la constelación que se pongan los mismos representantes de la manera que estaban al final tú y Jorge pueden ponerse directamente en sus lugares una vez que todos se encuentran en sus lugares introduce a un representante para el hermano menor de Karina que murió poco después de nacer y se lo pone a la vista de todos como se encuentra el hermano menor de Karina el hermano muerto hace un gesto afirmativo indicando que ese lugar le parece bien y los hijos la tercera hija dice que muy conmovida el segundo hijo dice que tiene frío y la madre Karina dice que no ha cambiado nada no tengo frío ni tampoco sudor entonces se cambia de lugar con su hermano muerto Karina y su hermano cambian los lugares de manera que él acaba al lado de Jorge y Karina a la vista de todo el mundo Karina dice que desde que cambió de lugar empezó a temblar exacto eres dura te das cuenta porque tu hermano muerto no tiene ningún lugar él te da suavidad entonces se le pide a Karina que vuelva al lado de su marido y después se coloca a su hermano muerto delante de ella apoyado de espaldas contra ella se le pide a Karina que abrace a su hermano ella llora y se le indica a Jorge que abrace a su mujer finalmente Karina abraza a su hermano mientras sigue llorando y respirando profundamente ¿cómo se encuentra el hermano muerto? uy es agobiante ¿agobiante? por una parte es agradable que me abrace ahora pero el sentimiento de fondo es muy pesado ahora que el hermano muerto se ponga al lado de Karina ahora sí es agradable dice el hermano muerto y tú Karina ¿cómo te encuentras ahora? bien ¿ven lo bonito que es cuando él aparece? ¿y los hijos cómo se encuentran? la primera hija dice que conmovida la tercera hija también está conmovida y el segundo hijo tiene que mirarlos ¿cómo se encuentra Jorge? con un calor agradable ¿puedes comprender ahora a tu mujer? ¿le darán un lugar entre ustedes al hermano muerto? sí vamos a darle un lugar bonito para que esté con nosotros y entonces ya está todos hacen un gesto afirmativo Jorge abraza cariñosamente a Karina ella está muy conmovida palabras como victoria o derrota destruyen la relación de pareja Elías dice que siente que vivió varias derrotas porque intentó arreglar aquello de su mujer que no funcionó bueno palabras como derrota o victoria bueno o humillación también destruyen la relación tienen algo venenoso para el alma el alma espera su oportunidad esta sería otra imagen el alma muchas veces espera su oportunidad una y otra vez siente un cierto ánimo y después el consabido golpe bajo claro todo esto son imágenes de lucha que tienes tú internamente Elías esas imágenes de lucha destruyen la relación mira a tu mujer y dile puede fiarse de mí y la mujer Ilse ¿cómo se encuentra? bien bueno míralo y dile gracias gracias lo tomo de ti como un regalo estas son imágenes diferentes ¿se dan cuenta? Ilse dice que por la noche tuvo con Elía una discusión larga que terminó en una pelea quisiera decir algo de las llamadas discusiones en una pareja en el fondo ¿de qué sirve una discusión? para la mayoría de las personas la discusión debería llevar a convencer al otro de algo de lo que no está convencido sí dice Ilse así lo creo yo también sabiendo eso las discusiones se acortan un poco no dice Ilse y Elías dice para mí la discusión con mi mujer acabó en que apenas pude dormir estuve pensando mucho durante la noche algunas cosas se disolvieron en mi interior pero no sé cómo llevarlo a termino en el contexto este quisiera decir algo sobre la relación de pareja cada uno de los compañeros tiene un sistema de valores y un sistema de comportamientos adoptados de su familia y cada uno piensa que el suyo es el correcto su conciencia se orienta en lo que en su familia se vive la conciencia no dice absolutamente nada de lo correcto bueno sino sólo de aquello que en su conciencia para el otro compañero también es así sin diferencia alguna también él tiene su sistema de valores y su patrón de comportamiento de su familia también él piensa que es lo correcto ahora bien donde se encuentran dos correctos se da una discusión en muchas relaciones de pareja al principio se desarrolla una lucha secreta en la que cada uno intenta imponer su sistema de valores ante el otro en la mayoría de los casos es la mujer quien se impone y el marido se retira así la mujer bien gana pero acaba perdiendo a su marido este sería el patrón habitual la persona no ve que el sistema del compañero tiene el mismo valor una solución se logra cuando los dos se unen reconociendo también los respectivos sistemas de origen tú Ilse no solamente reconocerías tu propio sistema de origen sino también el suyo Elías no sólo reconocería el suyo sino también el tuyo y a continuación buscarán un camino en el que ambas partes forman una unión en un nivel superior de manera que cada uno se sienta bien en este nuevo sistema de valores por regla general eso es más que cuando uno acaba imponiendo sus propios valores es mucho más cuando una pareja ha encontrado este punto juntos como padres pueden transmitir este sistema de valores y este patrón de comportamiento a sus hijos en consecuencia también sus hijos se encuentran bien así ya no necesitan comportarse con el padre de manera diferente que con la madre los hijos se encuentran libres e iguales con cada uno de los padres y los padres también acabamos de ver la diferencia entre el hombre y la mujer en este contexto el hombre pudo asentir enseguida a ella le costó un poco más elías dice antes este aceptamos mutuamente funcionaba muy bien entre nosotros pero últimamente claro porque la aceptación es demasiado poco la aceptación no une se requiere más este más es el asentimiento se trata de asentir al otro tal como es de lo contrario tan solo lo aguantas si asientes amas a la pareja de acuerdo si dice irse ahora la mujer acaba de asentir también pero aún estoy muy removida dice irse y elías dice yo también me siento removido y ya no puedo entender del todo es estar removido porque esa gran aversión esa discordia por parte de mis padres ahí aún me falta algo cuál es el motivo cuál es la razón las preguntas por el motivo por la razón no aportan nada puedes imaginarte que tus padres te pidieran disculpas ahora se golpearán el pecho diciendo si hemos cometido un pecado grave contra ti elías lo sentimos mucho y cómo te sentirías y elías dice seguramente que no me sentiría mejor porque el daño que se causa ya no se puede arreglar con unas cuantas palabras claro exacto ya no se puede arreglar entonces quién puede actuar y ambos dice elías no sólo tú puedes actuar suponiendo que quieras actuar vamos a contar una historia una doctora de joven estuvo en un campo de concentración sobrevivió y salió con 16 años un médico americano le dijo déjalo atrás y ve hacia adelante y ella sí lo hizo junto con ella hubo otra mujer en el campo de concentración hoy en día esa mujer vive en Sudáfrica y aún está promoviendo un pleito ella dice por culpa del campo de concentración estoy estéril y por eso aún tienen que reparar algo en mí su vida está perdida y la tuya también por el reproche elías asiente levemente con la cabeza en el campo de tensión entre el hijo y la pareja mariana dice tenemos un hijo y siempre me cuesta mucho dividirme el hecho de que la relación de pareja venga primero me resulta difícil el primer impulso se dirige hacia el hijo porque cuando el hijo quiere algo de mí soy mamá muchas veces tengo la sensación de que nuestra relación sufre por ello en cuanto salimos juntos como ahora la sensación es totalmente distinta entonces estamos juntos nuestro hijo es muy exigente y yo únicamente estoy para él bueno cuando te dirijas al hijo en el hijo dirígete a su padre al mismo tiempo sí sí claro lo entiendo el pedir Sabrina dice que quisiera una solución para un problema a veces estoy insoportable e insatisfecha de ese estado siempre le doy la culpa a Horacio le digo que la culpa la tiene él porque no puede satisfacerme sé que de esta manera lo estoy presionando es como un círculo vicioso simplemente no mejora si quieres algo de tu marido tiene que ser algo concreto y tienes que ser concreta es decir no digas satisfáseme qué podrá hacer entonces sino muy concreto para que sepa que es esto lo que tú quieres y que él te lo puede dar una vez se ha cumplido el deseo qué harás Sabrina se queda pensando no me siento muy bien porque al fin y al cabo se lo he exigido claro si únicamente lo exiges no te sientes bien si él lo cumple eso es cierto sin embargo si se lo pides es totalmente distinto y qué hace entonces Sabrina se queda pensando lo valoras una vez él lo cumple se lo agradeces sí dice Sabrina y él después puede desear algo parecido de ti claro de acuerdo bien algo más y Sabrina dice pienso que en el fondo debería ser algo que se sobreentiende algo que sale con toda naturalidad pero esa es la actitud de un niño que espera algo de su madre la madre sabe lo que es bueno para ella y yo no necesito hacer nada entre dos compañeros este es un patrón fatal y Sabrina pregunta ¿se puede solucionar? entonces Horacio dice siempre que hablamos de este problema más o menos le digo tómame tal como soy simplemente soy diferente quizás este sea un principio de solución vamos a mirar a esta pareja y vamos a hacer un ejercicio ¿quién de los dos invierte más en la relación? ¿quién da más? y aparentemente Horacio sí, Horacio es el que da más ella exige y él da algo así en la pareja fracasa muchas veces la base para la relación de pareja es la igualdad de rango y el equilibrio entre dar y tomar de lo contrario se trata de una relación padre-hijo-madre-hijo Sabrina un paso acertado sería que tú le dieras algo de igual a igual eso empieza con la siguiente afirmación tal como eres estás bien para mí esa sería la base de todo lo demás cualquier intento de reeducar al otro está destinado a fracasar cada uno ya está educado solo que de manera diferente que a ti te gustaría que fuera o que el otro lo quisiera ¿estamos de acuerdo Sabrina? Horacio y Sabrina dicen ahora te tomo como mi pareja la familia actual teniendo en cuenta a las parejas anteriores y a los hijos de esas relaciones vamos a trabajar con la familia actual ¿cuál es la situación de Horacio? Horacio dice yo estuve casado ¿y hubo hijos en ese primer matrimonio? Horacio dice no mi mujer tiene una hija de una relación anterior pero no estaba casada con el padre de la niña ¿y con quién se crió la hija? con la mujer y después con nosotros dos y Sabrina tú y tú con Horacio ¿estás casada? no todavía no ¿cuánto tiempo llevan juntos? hace unos tres años que nos conocemos y de hace casi un año somos pareja ¿cuántos hijos tienen ustedes dos? Horacio dice una hija ¿y es tu primera hija? sí ¿y para ti Sabrina ¿es la primera hija? no la segunda mi primer hijo tiene 11 años ahora ¿estuviste casada antes Sabrina? no ¿fuiste madre soltera? sí bien nos encontramos ante un sistema bien complejo lo vamos a configurar a ver Horacio tu primera mujer el primer marido de ella el padre de la primera hija Horacio dice que no lo conoce pero debe existir no habrá sido una concepción virginal después también eliges a alguien para ti mismo para Sabrina el primer compañero de ella su primer hijo y la hija que tienen en común ¿con quién se crió el primer hijo de Sabrina? Sabrina dice que con ella bien Horacio entonces empieza tú primero ¿y tú Sabrina? ¿cómo lo configurarías? parece que este es el sistema en sí ¿ves Horacio? los otros tres son un sistema propio en el fondo no tienes nada que ver con ellos sí dice Horacio es cierto ellos forman una unidad tú fuiste uno que vino después pero sin tener derechos los derechos están con los padres de esta hija claro dice Horacio así es por eso podemos dejar de lado esto aquí los vamos a dejar puestos aquí pero la dinámica pero la dinámica se desarrolla en el otro sistema sí dice Horacio ¿cómo se encuentra el marido? a mí me empieza a doler la nuca indica el primer compañero de Sabrina y el hijo de estos dos que se encuentran enfrente de él eso de allá es muy poderoso ¿cómo te encuentras tú la representante de Sabrina? la segunda constelación es mejor porque Sabrina puso al primer compañero y al hijo aquí adelante pero desde que puso a la hija adelante ya no puedo ver al primer hijo y a su padre antes era más agradable mientras ambos hijos estaban a mi lado ¿y la hija cómo se encuentra? la segunda hija dice que mal antes cuando mi hermano estaba a mi lado me sentía mucho mejor ahora me parece estrecho no me siento bien ¿y el hijo cómo le va? yo recibo mi fuerza del padre por eso es mejor que en la constelación anterior pero la hermana está en el medio se les indica a los representantes de Horacio y de Sabrina que cambien de lugar después se coloca al hijo entre los padres y se le pide que calibre si prefiere ir más cerca del padre o de la madre al mismo tiempo se pone a la hija delante de los padres se le pregunta al primer marido ¿qué tal así? y el primer marido dice es una sensación buena y se le pregunta a Sabrina ¿puedes ver a su padre? sí dice ella bueno el hijo debería ir con su padre está clarísimo Sabrina dice ya se lo ofrecí a su padre pero ahora está casado tiene tres hijos pequeños y su mujer no está de acuerdo ¿su mujer no está de acuerdo? eso es fatal para los hijos pequeños si la mujer estuviera a favor sus hijos se encontrarían mucho mejor pero así es ¿y cómo se encuentra la hija? la segunda hija dice así está mucho mejor ¿y Horacio? también está mejor porque antes la hija era mucho más importante que mi mujer ahora es correcto ¿y la representante de Sabrina? ¿cómo se encuentra? desde que la hija está aquí delante ya no me siento tan arrastrada hacia el hijo Sabrina ¿por qué no te casaste con tu primer compañero? porque fue demasiado poco para mí claro eres muy exigente Sabrina entonces se coloca Sabrina delante de su primer compañero y se le pide que lo mire y que le diga reconozco tu grandeza te respeto nuestro hijo lo siento Sabrina se conmueve y el primer compañero mira ahora cómo se siente un alivio y el hijo ningún cambio de hecho es algo que debe desarrollarse entre los padres tú Sabrina cómo te encuentras y me encuentro conmovida bueno ahora vuelve otra vez con Horacio y desde ahí mira al primer compañero y dile este es mi compañero ahora y esta es nuestra hija pequeña mírala con buenos ojos y a nosotros también cómo se siente el primer compañero noto que la estoy mirando con simpatía en una situación como esta donde un compañero anterior puede estar enojado con el hijo de una nueva relación o con su mujer ese hijo frecuentemente desarrolla una neurodermitis necesita la bendición del compañero anterior si tú Sabrina te muestras amable con él en la constelación ves lo amable que él es contigo mirándolo así sí que tiene algo de grandeza dile al hijo aunque esté separada de tu padre lo reconozco como tu padre y como mi primer compañero qué tal para el hijo el hijo dice que está más tranquilo así también puede acercarse y está libre de ir yendo y viniendo entre su padre y tú y tú Horacio sentía compasión por el primer compañero no, no, no la compasión es arrogante sí, claro dice Horacio no me encontraba muy bien con ese sentimiento tienes que decirle tú eres el primero yo el segundo dilo desde el corazón tú eres el primero yo el segundo te reconozco como el primero y ahora toma a mi mujer incluso a costa tuya por favor sea amable ahora la tomo como mi mujer y si la conservo como mi mujer qué tal el primer compañero sí puede ser así y tú Horacio cómo te encuentras mejor mira Sabrina Horacio y dile ahora te tomo como mi mujer y tú puedes tenerme como tu marido qué tal para la mujer Sabrina dice muy bien ahora dile tú a Horacio ahora te tomo como mi marido y tú puedes tenerme como tu mujer de acuerdo sí Sabrina y Horacio dicen gracias Horacio dice que a través de la jerarquía de la constelación se produjo en él un cierto alivio de una cierta resolución ahora sé lo importante es que son el rango y el orden Sabrina dice que se encuentra muy bien en las familias existe una cierta jerarquía que establece que lo anterior tiene prioridad sobre lo que viene más tarde tradicionalmente una relación comienza cuando una pareja se encuentra al cabo de un tiempo esa pareja se convierte en padres primero son parejas después padres la relación de parejas anterior a la paternidad y tiene prioridad sobre la paternidad muchos problemas nacen porque al cabo de un tiempo la paternidad prevalece sobre la pareja sin embargo el ser padres es una continuación de la relación de pareja por una parte la pareja gana fuerzas para la paternidad de su relación y por otra parte sin embargo cada uno también gana fuerzas de sus propios padres traspasando ahora lo que de ellos les llegó estas son las dos fuentes de fuerza para la paternidad la relación de pareja y el traspasar aquello que de los propios padres se recibió la relación de pareja tiene prioridad sobre la paternidad en las familias existe una cierta jerarquía que establece que lo anterior tiene prioridad sobre lo que viene más tarde tradicionalmente una relación comienza cuando una pareja se encuentra al cabo de un tiempo esa pareja se convierte en padres primero son pareja después padres la relación de pareja es anterior a la paternidad y tiene prioridad sobre la paternidad muchos problemas nacen porque al cabo de un tiempo la paternidad prevalece sobre la pareja sin embargo el ser padres es una continuación de la relación de pareja por una parte la pareja gana fuerzas para la paternidad de su relación y por otra cada uno también gana fuerzas de sus propios padres traspasando ahora lo que de ellos les llegó estas son las dos fuentes de fuerza para la paternidad la relación de pareja y el traspasar aquello que de los propios padres se recibió quien rechaza a sus padres solo puede dar muy poco quien no toma nada de sus padres tampoco puede pasar mucho a otros permanece estancado en sí mismo sigue siendo niño en relación a los padres no podemos alcanzar ningún equilibrio entre dar y tomar los padres dan y el hijo toma de adulto el hijo lo compensa pasando a sus propios hijos aquello que de sus padres recibió o traspasando en otro contexto algo de lo que recibió de niño divorciados con hijos que se vuelven a casar cuando una pareja se separe más tarde ambos compañeros se casan con otras parejas que a su vez ya tienen hijos de relaciones anteriores esa paternidad es anterior a la nueva relación de pareja en un caso así la paternidad tiene prioridad sobre la nueva relación por ejemplo para Sabrina la preocupación por su hijo tiene prioridad sobre el amor hacia su marido actual ese vínculo es primero después va la relación con su pareja actual y después la paternidad para la hija que nació de la relación nueva esta sería la jerarquía por lo tanto el marido no puede tener celos si la mujer se ocupa de su hijo de la relación anterior pues eso tiene prioridad ya que el amor hacia ese hijo no puede emanar de la nueva relación ese amor emana de la relación anterior no de la actual y este hecho debe ser respetado guardando esta jerarquía puede haber paz entonces no hay ninguna rivalidad esta jerarquía es válida para la totalidad de un sistema lo anterior tiene prioridad sobre aquello que viene después no obstante el nuevo sistema tiene prioridad ante el antiguo en cuanto al sistema de Sabrina y Horacio tiene prioridad sobre el anterior aunque el primer marido tenga el lugar del primero el nuevo sistema tiene prioridad ahora bien sistema nuevo significa pareja con hijos una pareja sin más no es ningún sistema nuevo una relación de pareja con hijos forma un nuevo sistema por eso un hombre o una mujer casados que tienen un hijo con otra pareja tienen que abandonar su matrimonio e ir a vivir con la pareja nueva y el hijo nuevo esta es la jerarquía todas las demás soluciones tienen consecuencias nefastas a la larga Horacio pregunta ¿podrías decir algo sobre cómo tratarse en una discusión sin poner en cuestión la relación en sí de manera que no siempre se diga ahora te dejo ya no puedo más contigo una posibilidad para un nuevo comienzo en una relación de pareja es que cada uno escriba en una hoja su deseo más profundo en la relación sin formular ninguna exigencia ni tampoco transportar ningún reproche cada uno parte enteramente de sí mismo en el sentido de mi deseo más profundo es cada uno lo escribe para sí mismo una de las siguientes noches se lo lee a su mujer pero ella no debe reaccionar inmediatamente no debe asentir ni comentar nada ni tampoco estar en contra únicamente escucha unos días más tarde ella hace lo mismo únicamente se lo lee y el hombre no reacciona de ninguna forma ni asintiendo ni rechazando después nunca más se habla de ello inclinarse ante la pareja anterior alivia los dolores de espalda Jorge dice estoy empezando a notar un dolor lumbar me es desagradable hace tiempo que ya no me pasaba bueno imagínate que te inclinas muy ligeramente ante tu primer gran mujer ¿te das cuenta del efecto? sí pero ahora nota un hormigón en las piernas bueno algo es algo ¿te das cuenta del cambio en la espalda? sí muchos dolores de espalda pueden ser aliviados a través de unas cuantas reverencias ligeras o una reverencia profunda ¿cómo tratar la obstinación? Karl dice que antes de la pausa del mediodía se sentía obstinado y se resistía ahora abandonó estos sentimientos de la obstinación se puede decir algo significa quiero y no quiero las dos cosas a la vez por eso en el fondo no se puede hacer nada con una persona obstinada ya que si hago algo el otro no quiere y si no hago nada él quiere aunque no se puede hacer nada con la obstinación se puede encontrar una solución uno la aplaza cinco minutos entonces Carlos mira su reloj sí tengo problemas con mi propia culpa dice también Carlos mi mente con su formación jurídica me dice que donde haya motivo justificante o al menos de excusa no hay nada reprochable con eso estoy luchando es algo que nos crea problemas a mi pareja y a mí ya que quien está justificado también tiene razón claro pero quien acaba teniendo razón acaba perdiendo y Carlos dice quien ha ganado ya está perdiendo quien ha ganado ha perdido desde la mente lo tengo lo tengo claro dice Carlos pero no desde el corazón no es el camino del Cairo a Ciudad del Cabo sino de la cabeza al corazón y de ahí al aquí y ahora ese es el camino más largo en África Carlos dice si fuera católico me confesaría me darían unas cuantas aves marías y luego ya estaría bueno pero no será tan fácil aquí Ricardo dice que se encuentra ante una pared con su familia actual se le pide que configure su sistema actual el marido la mujer y los dos hijos se le pregunta qué edades tienen los hijos y él dice que su hija tiene 15 años y el hijo 12 Sonia su esposa dice que abortó antes de la primera hija Ricardo dice que al principio lo aceptó pero después vamos a configurarlo ¿Cómo se encuentra el marido? El marido dice que su brazo derecho le pesa que sus manos están muy pesadas y la mujer me siento totalmente neutra y la hija mayor en el lado izquierdo siento calor en el derecho mucho frío tengo la cabeza atontada y el hijo cómo se encuentra estoy agobiado de la estrechez entre mi hermana y yo cuando vi el hueco entre mis padres tuve la sensación de que ahí tenía que ir yo tengo que tomarlos de las manos a los dos para cerrar ese hueco simplemente me pone triste verlos ahí y así claro porque el hijo se siente responsable ¿Hubo relaciones vinculantes antes del matrimonio? Ricardo dice que por su parte no pero Sonia dice que sí que tuvo una relación sexual se le pide a Sonia que ponga también a un representante para ese compañero anterior se le pregunta a Sonia por qué se rompió la primera relación ella dice que se separó por el mismo patrón relacional que ahora está viviendo con Ricardo ella había asumido bastante responsabilidad por él y en algún momento tuvo la sensación de que ya no lo podía llevar ¿Cómo se siente la representante de Sonia? ¿Ha cambiado algo para ella? Siento que hay algo que me tira hacia atrás Bueno déjate llevar por esa presión o por esa atracción La representante de Sonia retrocede algunos pasos en diagonal Primero se pone entre su marido y el compañero anterior después se pone al lado de su compañero anterior ¿Y cómo te sientes aquí? Aquí me siento mejor dice Sonia ¿Y el compañero anterior de Sonia? También me siento bien Antes tenía la sensación de que bien estaba mirando hacia adelante pero en el fondo quería ir con ella Ahora que está aquí me puedo quedar Este es el primer vínculo ¿Cómo se encuentra el hijo? El segundo hijo dice Bien Estoy aliviado ¿Y la hija? Mejor Y el marido o sea el representante de Ricardo a mí el dolor me está levantando los hombros ¿Qué quieres? No tengo ni idea dice el representante de Ricardo Bueno date la vuelta El representante de Ricardo se gira hacia la mujer y el primer compañero de Sonia No Ponte en el sentido contrario ¿Qué tal así? Ah Ahora es más llevadero dice el representante de Ricardo Los hijos no tienen padres ni ninguna seguridad ¿Cómo se encuentra la hija? Tengo la sensación de que tengo que irme con el padre Se le pide a los hijos que se den la vuelta y miren hacia afuera ¿Cómo se siente la hija ahora? Mal ¿Y el segundo hijo? Me da igual Desde que me siento aliviado ya no cambia nada La primera hija dice Hay algo que me arrastra hacia atrás Ricardo dice Tengo que decir algo No, no Lo dejo con la imagen Aquí lo vamos a interrumpir Acabo de enseñarles algo Ahora ustedes tienen que ver qué hacen con todo esto ¿Quién podría sostener al marido? Sería alguien de su familia de origen que se pusiera detrás de él Otra posibilidad sería que él devolviera algo a su familia de origen que de ahí adoptó Eso se devuelve a los padres Ricardo Después te giras hacia los hijos ¿Tienes una imagen de ello? Ricardo dice Tengo imágenes de mis padres Constantemente los tengo en la cabeza ¿Tus padres están de acuerdo con tus hijos? Sí Bien Tú te apoyas contra tus padres por así decirlo o estás derecho y los padres están detrás de ti y así miras a tus hijos Entonces tienes fuerza La necesitas de manera muy especial porque estás viviendo en un país extranjero Aquí no tienes el apoyo que tendrías en tu patria debido a que Ricardo es indio Exacto dice Ricardo desde hace mucho tiempo noto que me encuentro delante de una pared que detrás está hueca y fría Esa pared no me apoya porque está hueca y no llena Claro de momento lo dejaremos así Creo que has visto lo suficiente Y Sonia también Vínculo y amor A raíz de esta constelación que acabamos de hacer podríamos decir algo acerca de los vínculos A través de la consumación del amor se crea un vínculo Este vínculo es indisoluble En esta constelación acabamos de ver que el vínculo con la primera pareja es indisoluble Permanece Una segunda relación únicamente es posible si el primer vínculo es reconocido En una segunda relación el vínculo es menos fuerte que en la primera En una tercera relación aún es menos fuerte Se va reduciendo de relación en relación hasta que prácticamente no queda ningún vínculo El amor no es lo mismo que el vínculo Es importante saber eso En una relación posterior se puede amar más que en la anterior Por lo tanto para que una segunda relación se logre el vínculo anterior primero debe ser reconocido y segundo debe ser resuelto de manera positiva Sonia podría ser por ejemplo y esto es pura fantasía que aún le debieras algo a tu primer compañero por ejemplo un reconocimiento o un agradecimiento o si le hiciste daño de alguna manera que le dijeras lo siento Lo que sea cada uno lo sabe para sí mismo Una vez se da este reconocimiento puedes dejarlo y dirigirte a otro hombre y centrarte en él y también el segundo marido tiene que reconocer soy el segundo hay otro antes que yo Lo fuerte que es un vínculo se ve en el dolor y en la culpa que se viven con la separación En la primera relación son más profundos que en la segunda ¿Le darás una oportunidad a tu mujer Ricardo? Ricardo dice Estoy centrado en mí mismo en mis sentimientos Pero te estoy preguntando si le darás una oportunidad Sí dice Le doy cualquier oportunidad Cualquier oportunidad es demasiado La oportunidad que ella necesite Eso es demasiado arrogante Mírala y dile Te doy una oportunidad Ricardo se gira hacia su mujer Sonia y la mira a los ojos Te doy una oportunidad Con amor Tú también Sabrina dile lo mismo Te doy una oportunidad Con amor Pero aún no va No es suficiente Aún no está decidido Algunas parejas tienen determinados puntos de vista Entonces uno de ellos se encuentra en un lado del río y el otro en el otro Si cada uno no hace más que defender su propio punto de vista se quedan parados apartados de la corriente de la vida La solución consiste en sumergirse en la corriente de la vida y dejarse llevar Así pueden encontrarse A través de su descripción el problema se mantiene Christopher dice que tiene la imagen de estar nadando en un gran río Es esa sensación agradable de ser llevado Noto que este fluir es muy fuerte hacia mis hijos Pero en nuestro matrimonio una y otra vez se interrumpe Ese fluir constante no funciona Hay dificultades Muchas veces es muy bonito y después vuelve a interrumpirse Christopher acaba de demostrar algo importante y quisiera explicarlo a partir de su ejemplo ¿Sabes tú cómo se mantiene un problema? Christopher dice Sí mencionándolo uno y otra vez Sí describiéndolo Eso es lo que acabas de hacer Y a través de tu descripción el problema se mantiene ¿Y cómo se le priva de su poder? Renunciando a la descripción ¿Qué tal si le tendieras el dedo meñique? Simplemente podrías tenderle el dedo meñique Brigitte se gira hacia Christopher y lo mira sonriendo Tiéndele el dedo meñique Bueno dice Christopher cuando Christopher le tiende el dedo meñique a su mujer esta lo toma cariñosamente mirándole profunda y afablemente Tomo este dedo y toda tu mano le dice Brigitte En vez de describir los problemas también es posible hacer pequeños ejercicios como este Eso es muy importante ¿Cómo te encuentras Brigitte? Me ha ido muy bien porque ese es precisamente nuestro problema Ahora estás haciendo lo mismo que él Los dos tienen mucha práctica en la descripción de problemas Quizás ahora se acabe por fin dice Brigitte Bueno intenta darle tú también el dedo meñique Brigitte le tiende el dedo meñique a su marido y los dos se miran intensamente De acuerdo Este sería un proceso interior importante que renuncien a la descripción Así podrán mirar hacia adelante Por eso nunca escucho las descripciones Aquí fue una excepción que no lo interrumpiera inmediatamente Quería tener el buen ejemplo o el mal ejemplo depende de cómo se vea Ahora vamos a configurar su sistema actual el de Christopher y Brigitte ¿Quieres que yo configure? Pregunta Brigitte Sí Tú primero Yo preferiría que comenzara él Tenemos cinco hijos ¿El primer hijo murió? Sí ¿A qué edad? A los 17 días ¿De qué? Tenía una grave disfunción cardíaca pero de hecho murió de una sepsis después de una operación en el hospital ¿Uno de ustedes tuvo alguna relación vinculante antes? No De acuerdo Brigitte Configúralo ¿Quién es quién? Brigitte dice El primer hijo el hijo mayor es decir el hijo mayor con vida el segundo es ¿El hijo muerto también se cuenta? Totalmente ¿Por qué entonces señalaste al segundo hijo como el mayor? El mayor con vida No No lo contaste realmente Eso fue revelador Ese hijo no se cuenta ¿Cómo lo configurarías tú? La dinámica principal es la misma Tiene que ver con el hijo Con el hijo muerto Tanto en la constelación de antes como también en esta ¿Cómo? Pregunta Brigitte Lo del hijo muerto es lo esencial Eso no está resuelto ¿Cómo te encuentras? Se le pregunta al hijo muerto Fatal En la primera constelación estaba bien Siempre quería poner el brazo en el hombro de la mamá Incluso quería defenderla cuando dijiste que ella no me había mencionado Yo sí oí que me mencionó La constelación muestra claramente que el hijo muerto está excluido De lo contrario se hubiera configurado de otra manera Se le pregunta al representante de Christopher ¿Cómo te encuentras? En la segunda constelación me encuentro mejor que en la primera Pero es una sensación muy pesada Sobre todo me pesa en los hombros También noto una tiranteza en el corazón A la mujer no la noto mucho En ambas constelaciones tenía alguna historia con el segundo hijo Hay una sensación de hormigueo El segundo hijo ni siquiera puede mirarme La hija entró más en mi campo visual en la segunda constelación Con el hijo más pequeño tengo poco contacto Veo que está presionado de alguna forma Pero por mi parte no hay nada ¿Y la representante de Brigitte? ¿Cómo se encuentra? En la segunda constelación me siento muy fría y el corazón me palpita fuertemente Antes me sentía mejor Hubo un calor bueno con el hijo muerto a mi lado Me quería apoyar en el hijo muerto y tomarlo en brazos Hubo una conexión Hacia el marido no hay mucho Está bien pero no se le percibe bien ¿Qué ocurrió Brigitte en tu familia de origen? Mi madre tuvo un parto prematuro La niña vivió cinco días después murió y nunca más se mencionó Lo descubrí por casualidad en unos documentos Viví el duelo por esa niña yo sola Lloré lo que quise y solo pude hablar con mi madre de todo esto cuando mi propio hijo murió La madre de mi madre también perdió un bebé de dos semanas Ese tampoco se contó Yo supe de ese niño cuando mi propio hijo murió Fue muy doloroso Sentí un dolor increíble por esos niños Toda mi vida he tenido la sensación de que en nuestra familia falta alguien Ya de niña tenía la sensación de que alguien faltaba ¿Y en quién se quería apoyar la madre? En el hijo muerto No, una madre no se apoya en un hijo Pensaba que te referías a la constelación Sí, la representante lo dijo ¿Pero a quién representaba ese hijo? ¿A la hermana muerta? Probablemente la hermana muerta ¿Tiene sentido esto? Sí, absolutamente ¿Y tú, Ricardo ¿En tu familia de origen ocurrió algo especial? Mi abuela murió cuando mi madre tenía seis años A mí me contaron que a partir de nacer mi madre su madre ya no recuperó la salud Es decir seis años después de nacer mi madre su madre se murió pero ya desde que dio a luz a mi madre estuvo delicada y finalmente murió de un fallo cardíaco Los dos hermanos mayores de mi madre cayeron en la verna en un plazo de quince días Además hubo tres chicas más Mucho tiempo después de morir la abuela mi abuelo se casó con la prima de mi madre Eso no tiene importancia aquí La cuestión es cuál será la relación tan extraña que tienes con el segundo hijo ¿A quién representa? No tienes que contarme nada Lo configuraremos de forma que quede claro ¿De acuerdo? Hay otro caso en la familia de mi madre dice Ricardo No, no no es necesario que lo expliques Se eligen representantes para la madre de Ricardo y para sus padres y se los introduce en la imagen ¿Ha cambiado algo para ti, Ricardo? Son como olas de calor que me invaden El lado derecho está más relajado ¿Qué tal el hijo ahora? ¿Ha cambiado algo? Es difícil de decir quizás sea un poco más llevadero ¿Y para ti ha cambiado algo? Se le pregunta al segundo hijo De repente sé hacia dónde estaba mirando Antes todo el tiempo estaba mirando al vacío y ahora sé dónde estaba mirando todo el tiempo Ricardo es el padre de la madre a quien tiene que representar el segundo hijo ¿Sabes cuál es la fantasía que muchas veces surge en una familia en la que una mujer muere de las consecuencias de un parto? Ricardo dice El hijo se siente culpable He preguntado cuál es la fantasía en la familia en la que una mujer muere de las consecuencias de un parto El marido la mató Esa es la fantasía Así se le reprocha Esta es la situación aquí en la constelación Ricardo dice Mi abuelo era depresivo Mi madre fue depresiva y yo me he vuelto depresivo Bueno pero eso no aporta nada aquí Este tipo de definiciones psiquiátricas me dejan absolutamente frío Luego se coloca a la madre de Ricardo a la derecha de sus padres ¿Cómo se encuentra la abuela ahora? Así me va genial Antes no me encontraba tan bien pero ahora me encuentro mejor Notaba como una corriente eléctrica en las manos El segundo hijo me estaba mirando constantemente pero aquí me siento bien ¿Y cómo te va en relación a tu marido? Es un sentimiento afectuoso En la constelación sale exactamente lo contrario La mujer muerta está unida con el marido y ambos llevan ese destino juntos Esta es la realidad en contra de la fantasía Ahora se le pide a Ricardo que ocupe su propio lugar en la imagen Luego se lo lleva delante de sus abuelos Ahora te inclinas ante tus abuelos con amor y respeto para ambos Pon las manos en el pecho así es más fácil Relaja la cabeza Ahora enderezate y di Abuelo te doy la honra A ti y a la abuela les doy la honra Ahora Mira a tu madre y dile Mamá te doy la honra y le doy la honra a tus padres Ve hacia tus abuelos y abrázalos Al cabo de unos instantes se le pide a Ricardo que vuelva a su lugar ¿Cómo te encuentras aquí? Estoy muy aliviado Ahora te pones al lado de tu mujer Se le pide a Brigitte que ocupe su propio lugar en la imagen A continuación se pone a los hijos por orden de edades en frente de los padres y se le pide a Ricardo que mire hacia los abuelos y les diga Esta es mi mujer y estos son mis hijos Esta es mi mujer y estos son mis hijos Sebastián Fabián Nino Nina y Tim Mírenlos con buenos ojos Todo ha seguido por buen camino ¿Qué tal los abuelos? Muy bien Es bonito Muy bonito Se le pide ahora a Ricardo y a Brigitte que arreglen algo con los hijos Al hijo muerto se le pide que se apoye contra ambos padres y ustedes Brigitte y Horacio los tomen en brazos Cuando el hijo muerto se apoya contra los padres Brigitte cierra los ojos y lo acaricia Al cabo de unos instantes se le dice al hijo muerto que se dé la vuelta que abrace ambos padres y ambos lo tomen a él Los padres le dicen Querido hijo te despedimos con amor pero nuestros corazones tienes un lugar y entre tus hermanos también ¿Cómo se encuentra el hijo muerto? Bien todo el tiempo me encontraba bien y ahora ponte al lado de los hermanos ustedes se ponen ahora en frente de los padres exactamente por orden de edades cada uno mira el primer hermano muerto y le dice tú eres el grande yo el segundo ¿qué tal? tengo la sensación dice el segundo hijo de que era eso lo que me faltaba claro dice el primer hijo muerto antes siempre estaba muy triste ahora pueden ver los fables que son los muertos ahora Brigitte mira a tu marido abrázalo y dile lo llevamos juntos tú Ricardo díselo también lo llevamos juntos y ahora puede estar bien ¿qué tal así? de acuerdo lo dejamos aquí darle al hijo que nació muerto un lugar en el propio corazón Juan ¿qué se debe hacer? dice Juan tienes que mirar a la hija muerta ¿la viste en aquel entonces? sí dice Juan dile a la hija muerta te tomo como mi hija y te llevo a mi corazón como tu padre Juan y Mariana están muy conmovidos ¿cómo les parece que se sentirá la hija ahora? es una niña pequeña dice Juan también noto no, no no necesitas decir nada déjalo así dile Mariana te dejo tranquila y ahora tú Juan abraza a tu mujer Mariana apoya la cabeza en el hombro de Juan y llora imaginen que la hija descansa entre ustedes dos está arropada y acogida con sus padres Mariana acaricia tiernamente la mano de Juan como si fuera un bebé conformidad con la muerte en el alma hay una profunda conformidad con la muerte y con el fondo último del que previene la vida y al que vuelve a caer hay un movimiento interior que atrae a la persona de vuelta al fondo último es un movimiento muy delicado y hay que prestarle atención no obstante hay personas que con su yo se oponen a este movimiento así dicen quiero vivir 120 años y por ejemplo aún hacen footing a sus 80 para alargar el tiempo de su vida de esta manera hacen el ridículo ante su propia alma el alma no quiere nada de eso el alma cuando sea su hora quiere volver a su fondo último quien asume su edad con dignidad y sigue el movimiento suavemente vuelve a caer al fondo último cuando sea su hora es como una plenitud otros sin embargo pretenden volver al fondo último mucho antes de su hora así traicionan su alma el alma quiere el pleno tiempo que le esté dado Juan y tú Mariana con respecto a vuestra hija que nació muerta algunos solo tienen un tiempo breve algunos piensan que la persona que vive muchos años aventaja a otra que únicamente vive un tiempo muy breve o que incluso nació muerto pero en el fondo último no hace ninguna diferencia si alguien vivió cien años o si solo fue un segundo qué diferencia podría ser allá donde todo descansa tenemos que revisar nuestra soberbia que nos dice que nosotros tenemos una ventaja si vivimos muchos años es fatal cuando en una familia un hijo que nació muerto o que murió prematuramente no se cuenta entre los demás hermanos incluso existe un nuevo decreto estatal que afirma que a los funcionarios le supone demasiado trabajo registrar en el libro de familia también a los hijos que nacieron muertos una actitud así es incomprensible en las constelaciones familiares se ve el efecto que estos hijos tienen y importantes que son cuando los hijos que murieron prematuramente reciben su lugar aquellos que vivieron más tiempo o que sobrevivieron pueden tomar su vida sin arrogancia porque respetan a los muertos de lo contrario frecuentemente tienen la sensación de que no se merecen la vida sin embargo cuando los muertos son respetados se muestran alfables con los vivos christopher expresa que está muy positivo y que a través de la constelación los abuelos sobre todo la abuela y su hijo muerto se le hicieron presentes también a nivel de sentimientos están presentes ahora y tengo una imagen pero en lo que mi familia actual respecta con virginia me parece que aún falta algo virginia dice yo estoy bien antes siempre me esforzaba tanto por contar también a nuestro hijo muerto entre sus hermanos está representado en nuestra casa hay un gran dibujo con cinco niños nuestros hijos les hablan a sus amigos de su hermano mayor de alguna manera está viviendo con nosotros donde hay tantos dibujos parece sospechoso bueno dice virginia yo quería que no se le olvidara si el hijo puede vibrar entre nosotros con toda normalidad ya no hace falta lo otro bueno dice virginia es posible bueno empieza de nuevo él te debe algo el caso de virginia y christopher virginia dice yo tengo muchas preguntas me están pasando muchas cosas por la cabeza dudo de si realmente hemos aprendido algo de la constelación aún estoy dudando porque se trata de la aceptación él te debe algo y no está dispuesto a dártelo si dice virginia ayer me quiso hacer un regalo no no quiero hablar de ello christopher está clarísimo que le debes algo a virginia no sé qué es ni tampoco quiero saberlo eso tiene que arreglarse las relaciones reaccionan muy sensibles ante el dar y el tomar ante el respeto y el reconocimiento mutuos christopher dice me es difícil de expresar hay algo como una imagen desfigurada hay algo que se ha desplazado pero no está claro bueno no importa algo así ya puede tardar su tiempo hasta que se despliegue y quiero advertir algo cuando surgen temas nuevos o una imagen nueva no hay que actuar inmediatamente eso es de suma importancia no se deben tomar decisiones enseguida si no es la imagen misma la que actúa y al cabo de un tiempo está clarísimo qué hay que hacer si se hace deprisa uno se adelanta al alma así la imagen se retira de nuevo es importante no tomar decisiones precipitadas sino seguir de la misma manera que hasta ahora sin cambios hasta que de repente esté claro o se da un cambio sin que uno mismo se dé cuenta sin ninguna presión por parte del propio yo por así decirlo alberto dice durante la constelación por un instante ella me recordó a mi hermana cuando rompió a llorar tenía los mismos ojos que mi hermana no los tiene tiene otros ojos bueno parecidos dice alberto eso es pura fantasía pero a mí me recordó eso decir me recuerda es un timo con el que uno obliga a otras personas a tomar un papel que no es el suyo por ejemplo me recuerdas a mi padre cuando con mi padre hubo problemas lo sacaré todo contigo porque tú me lo recuerdas eso es un timo pero dice alberto solo fue un instante bueno un instante ya es demasiado sobre todo si le dices a tu mujer me recuerdas entonces la relación está perdida o si la mujer dice me recuerdas la relación está perdida entonces ya puedes olvidarte de ella creo que te he dado una pequeña lección alberto dice esa frase te acabo de dar una lección me resulta dura de aceptar comprendí el contenido pero no puedo tomar la frase tampoco sé con qué tendrá que ver fue una buena lección si dice alberto estuvo bien esta mañana dice alberto tuvimos una discusión con maría la encontré tan típica nuestra relación primero nos entendemos bien y de repente surge una discusión en esos momentos ya no tengo ninguna influencia sobre el desarrollo posterior de la discusión todo se descontrola para mí nos explica cómo es posible que una y otra vez lleguemos a eso en uno de los cuentos de los hermanos Grimm hay una explicación de cómo tratar con una pelea sí dice Alberto pero yo quisiera conocer las causas te estoy diciendo cómo se trata esa situación no estoy hablando de las causas ¿conoces el cuento del sastrecillo valiente? sí un poco dice Alberto el sastrecillo valiente se vio atacado por un unicornio ¿y sabes lo que hizo el sastrecillo? no dio un paso a un lado de acuerdo ¿algo más? no dice Alberto pero María dice yo tuve un sueño muy malo a partir de entonces ya no me encontraba tan bien después nos peleamos y ahora estoy de mal humor y cabreada ¿y te encuentras bien en ello? a veces dice María por eso no dice María hoy en el fondo no me va bien si te supone una satisfacción estar de mal humor tu pareja a veces te tiene que decir por ti lo aguanto con ganas eso también sería una manera de manejarlo algunas parejas necesitan descansar del amor en la discusión entre la pareja la mayoría de las veces se trata de ganar más distancia a través de la discusión se establece una distancia la discusión es una manera de ganar distancia de la pareja María dice pero yo tengo dificultades con lo que me dijiste antes sobre el tema de las discusiones que la discusión lleva la distancia cuando el amor se hace demasiado grande en el fondo no lo quiero porque tuvimos discusiones durante mucho tiempo los dos queremos estar otra vez más cerca pero simplemente no lo conseguimos bueno proximidad y distancia van juntos cuando en la relación hay demasiada cercanía surge una discusión y después se tiene otra vez la distancia óptima a continuación los dos pueden acercarse de nuevo es unir y venir por regla general es mucho más bonito después de una pelea si dice maría pero para nosotros no para ustedes no una vez me contaron de un hombre que quería ir a ver a su amigo cuando llamó a la puerta el amigo salió radiante el visitante le dijo si que estás radiante si le contestó el amigo tuve una discusión con mi mujer después siempre es mucho más bonito Alberto dice a mí también me dan vueltas estos enfrentamientos siempre se trata de un tema fundamental la falta de respeto bueno en el fondo la falta de respeto es fácil de solucionar si y sabes cómo no dice Alberto cada día le dices tres cosas de ella que la alegren es un ejercicio muy sencillo bueno dice Alberto lo intentaré compensación positiva y negativa un motivo principal para la discusión es la falta de igualdad o de equilibrio entre el dar y el tomar en aquellas relaciones en las que el amor es fuerte uno le da al otro algo de sí mismo así el otro se siente presionado todo lo que recibo me crea presión me hace firme obligado puedo aligerar esa presión dándole al otro también pero como lo quiero le doy un poco más así también él se siente presionado y también él me devuelve algo pero como me quiere me da un poco más así el intercambio se incrementa y se enriquece esa es la felicidad rica y plena el intercambio positivo sin embargo los dos cada vez se encuentran más vinculados esa es la desventaja se pierde algo de la libertad ahora bien es una renuncia fácil de sobrellevar comparada con aquello que se recibe a cambio mira María Alberto a los ojos míralo con cariño se miran y sonríen esta fue la parte fácil ahora viene la parte difícil en una pareja muchas veces ocurre que uno le hace daño al otro en consecuencia también el otro siente la necesidad de compensar por lo que a su vez le hace daño al primero dado que se siente justificado le hace un poco más de daño al primero que este le hizo a él así el primero tiene de nuevo el derecho de hacerle un poco más de daño a él ¿le suena esto al verte María? sí sí no suena así también aquí se incrementa el intercambio pero esta vez negativo este intercambio en lo negativo destruye muchas relaciones a través del intercambio en lo negativo la pareja acaba vinculada de la misma manera que en el intercambio positivo pero no es feliz no obstante también aquí hay una solución en vez de devolver un poco más de lo negativo se devuelve un poco menos no obstante es imprescindible devolver algo no se puede perdonar el perdonar destruye el intercambio y la relación cuando el otro me hizo daño le digo por el bien del amor yo también te hago daño a ti para que nuestra relación no se pierda pero te perjudicaré un poco menos este poquito menos abre nuevamente el camino hacia el intercambio positivo en una relación se puede ver inmediatamente si el intercambio se realiza más bien en lo positivo o en lo negativo la solución se hallan a abandonar el intercambio negativo para pasar nuevamente al positivo ese paso no requiere mucho únicamente un poco más de lo positivo cuando una pareja logra dar este paso la relación cobra una serenidad alegre lo más grande que le puedo dar a mi pareja es reconocer y respetarla eso es lo más importante y además tal como es algunos dicen te respetaré cuando cambies eso ya se puede olvidar tal como es el compañero si no hubiera estado bien así no te habrías casado con él ni él tampoco se habría casado contigo si no hubiera sido la pareja idónea cada uno debe seguir siendo idóneo de esta forma donde no hay ningún impulso para la mejora cada uno puede desarrollarse con más plenitud en cambio en cuanto el otro le exige a la pareja que cambie ésta se lo debe a su dignidad seguir de la manera que está ¿está claro? esta es otra lección ¿cuál es el asunto Alberto? bueno yo de momento no lo sé con toda seguridad pero ¿tú estás casado con María? sí ¿tienen hijos? no ese precisamente es el gran problema vamos a configurar el sistema actual a tu mujer y a ti ¿cómo se encuentra el marido? me siento un poco solitario es demasiado poco todavía y la mujer no lo puedo mirar indica sobre su hombre izquierdo tengo mucho frío aquí María ¿cómo lo configurarías tú? yo lo hubiera hecho de otra manera bueno hazlo de manera centrada siguiendo enteramente tu intuición bien ¿qué ha cambiado? es mejor antes el lado derecho estaba vacío dice el marido y ahora está la mujer en el lado izquierdo no me falta nada María dice para mí también está mejor de alguna manera estoy más derecha por como lo siento pero sigo sin poder mirarlo María ¿qué pasó en tu familia de origen? yo tengo una hermana cuatro años mayor mis padres se separaron cuando yo tenía aproximadamente ocho años mi padre volvió a casarse y con su nueva pareja adoptó dos hijos hace dos años y medio mi padre murió de cáncer mi madre se operó de cáncer de mama dos veces en la familia de mi madre hubo una muerte trágica el hermano menor a la edad de 21 años se suicidó abriendo la llave de gas esos serían los hechos más incisivos que se me ocurren ahora ¿uno de tus padres tuvo una relación vinculante antes? y María dice que yo sepa no el hermano de tu madre que se suicidó ¿era más joven que tu madre? sí dice María no creo que pueda hacer eso ¿pasó algo entre ustedes dos? unos de los dos tuvieron una relación vinculante antes sí dicen María y Alberto ambos ¿cuántas relaciones vinculantes? María dice en mi caso hubo tres de importancia pero no hubo hijos sin embargo sí que hubo un suceso grave ¿y cuál fue el suceso? mi compañero de aquel entonces intentó asesinarme un día que estuvo completamente borracho bueno a ese lo vamos a introducir en la constelación ¿qué hay ahora? y María dice tengo escalofríos me asusto mucho empiezo a sentir miedo y quiero llorar es como si algo me tuviera atrapada como prisionera ¿tú lo denunciaste? en un principio no lo hice pero después la policía me instó a que lo hiciera posteriormente hubo un pleito pero ya antes retiré la denuncia porque la presión era demasiado grande finalmente tuve que comparecer como testigo porque el fiscal hizo la denuncia ¿y lo sentenciaron? y María dice no lo sé el juicio duró dos días porque aún había cometido otros delitos más como consumo de drogas tráfico delitos delitos de fuga de dinero después de un accidente ¿y por qué te fuiste con un hombre así? y María dice cuando lo conocí no sabía nada de todo eso fue saliendo poco a poco estas cosas se saben dejaré que tu representante se siente y seguiré trabajando contigo directamente María ponte en tu lugar toma contacto primero ¿y cómo te encuentras? es una sensación desagradable para mí se le pregunta al compañero anterior ¿qué tal tú? el corazón me late fuertemente ¿ves María? ve hacia tu compañero anterior y ponte enfrente de él María ponte a su lado María se pone a la derecha de su compañero anterior y ahora es una sensación curiosa dice María ¿cómo es la sensación? es desagradable y para ti se le pregunta al compañero anterior yo estoy nervioso ahora María ponte otra vez enfrente de él ¿qué tal así? y María dice mejor míralo y dile lo sabía lo asumo lo sabía pero ahora me retiro de ti míralo mientras te retiras lentamente manténlo siempre a la vista luego de que María se retirara unos cuantos pasos le preguntan y ahora ¿cómo te sientes? mejor y el compañero anterior en un principio bien pero de alguna manera también me sabe mal dile dejo que te vayas y el compañero anterior dice dejo que te vayas yo lo llevo todo así es correcto bueno ahora date la vuelta y da unos cuantos pasos hacia adelante el compañero anterior camina y acaba de espaldas hacia María y ahora María me siento aliviada ahora colocan a María detrás del representante de su marido a unos pasos de distancia ¿cómo ha sido para ti todo este tiempo? ahora estoy otra vez mejor pero antes tenía la fuerte sensación de que todo se iba desarrollando a mis espaldas y pensaba tengo que aguantar tengo que aguantar tengo que aguantar ahora ponen al representante del marido de María a la derecha de ella y ahora María ¿cómo te sientes? es agradable y para ti Alberto me cuesta soltar tan rápidamente aquello que pasó antes aún me va dando vueltas ¿qué cosa exactamente? el hecho de aceptarla aquí a mi lado me cuesta perdonarla Alberto pensativo dice yo siento siempre un ligero reproche hacia ella pero no sé de qué bueno mírala y dile me es demasiado peligroso ¿tú qué sientes María cuando él te dice esa frase? no me llega estoy triste dice Alberto bueno lo vamos a dejar aquí ¿de acuerdo? los dos se quedan mirándose pensativamente las constelaciones no son instrucciones para la actuación es importante saber que el resultado de una constelación no es ninguna instrucción para actuar en el sentido de así se tiene que hacer ahora eso sería fatal ya que así se transferiría la responsabilidad al terapeuta de una constelación resulta una imagen y uno deja que esa imagen penetre en el alma y así va actuando de repente el alma ve este es el camino entonces se sabe qué hacer así no es ninguna actuación ajena inducida desde fuera sino una actuación que nace de la propia responsabilidad de la propia alma eso es muy importante y se aplica a todas las constelaciones Alberto dice a mí me sigue dando vueltas la pregunta ¿por qué lo hice? el por qué no tiene ninguna importancia los actos mismos tienen consecuencias interiormente tienes que decirte lo hice así y asumo las consecuencias asumo las consecuencias hasta donde me conciernan ¿qué ocurre con las parejas que no pueden tener hijos? pregunta Alberto ¿entonces no pueden convertirse en un sistema nuevo? cuando una pareja se encuentra y al cabo de un tiempo resulta que uno de los dos no puede tener hijos no debe pasarle esta carga al otro para así decírselo cuando uno no puede tener hijos pero el otro sí puede y quiere tenerlos entonces aquel que no puede tenerlos tiene que darle la libertad al otro no es lícito cargarle al otro el propio destino cada uno tiene que llevar su propio destino y así conserva su dignidad cuando después el compañero le dice a pesar de todo me quedo contigo es un regalo grande y hay que reconocerlo particularmente donde hay una nueva relación en la que uno de los compañeros se ha esterilizado no se da ningún vínculo fuerte en un caso así de antemano se excluye algo muy esencial ¿eso también sería un destino? pregunta Alberto en un caso así la persona tiene que vivir con su destino y con las consecuencias de su actuar eso hay que reconocerlo cuando una persona vive de esta manera de alguna forma también hay dignidad en ello y María dice a mí me preocupa lo que antes dijiste sobre la esterilidad no deseada porque ese es nuestro gran problema para mí es difícil encontrar un camino sí, dice Alberto a mí también me da vueltas ese tema noto un cierto vacío en mi interior pensaba que ya había pasado mi destino hacia arriba pero me sigue dando vueltas y Daniela interviene y dice a mí también me mueve este tema he tenido unas cuantas operaciones en el abdomen pero no se me dijo que no podía tener hijos soy fértil pero a pesar de todo puede ser que no funcione un riesgo así lo asume la pareja de hecho en cualquier relación también es así nunca se sabe de antemano lo que ayuda es la realidad alas en lugar de pies Karina comenta que está en un estado de confusión general no sabe bien dónde se encuentra ni en su familia ni en la familia de ambos o en cualquier otro contexto algunas personas tienen alas en lugar de pies ¿sabías? ¿tú qué tienes? Karina dice me parece que ambas cosas pero uso mucho mis alas ¿sabes lo que significan las alas? ¿despegar? no las alas significa morir morir pies significan vida ¿qué puedo hacer para plegar las alas o deshacerme de ellas? se pueden atar ciertos pesos a los pies la otra posibilidad sería dejarte llevar por él mamá me pongo al lado de mi padre la familia de origen se le pide a Bernal que configure su familia de origen y pregunta ¿la imagen de antes del divorcio de mis padres o después? simplemente configura tu familia de origen ¿cuántos hijos son? bueno dice Bernal antes de nacer yo hubo dos abortos siempre en el tercer mes de embarazo después nací yo y después hubo otro aborto y después de ese aborto nació mi hermana bueno necesitamos a alguien para ti y para tu hermana dice Bernal mi padre tiene un otro hijo más de otra mujer ¿antes del matrimonio? no dice Bernal durante el matrimonio después de mi hermana bueno ese hijo ilegítimo quizás lo introduzcamos más adelante primero los padres tú y la hermana vamos a empezar con esas cuatro personas ¿tu madre intentó suicidarse alguna vez? no dice Bernal amenazaba con hacerlo no lo sé dice Bernal ¿cuál es tu impresión? no pero desde su infancia planeaba tener hijos pero sin amar a ningún hombre dice Bernal ¿y fue así? al final acabó siendo así ahora colocan a los hijos a la izquierda del padre ¿qué tal aquí? se siente el hijo aquí noto calor y estabilidad es mejor o peor que antes un poco mejor dice el hijo y para la hija me siento muchísimo más relajada antes tenía la sensación de sentir una atracción increíble hacia mi madre pero siempre tenía dolor de cabeza cuando miraba hacia mi padre pero ahora es realmente agradable ¿y el padre cómo se encuentra? antes sentía auténtico frío y ahora es un poco más agradable y la madre bueno yo preferiría no mirarlos se aleja a la madre unos pasos de la familia con la vista apartada ¿qué tal así? la madre dice es como si estuviera envuelta en un velo igual que antes en el fondo me da igual ¿qué ocurrió Bernal en la familia de origen de tu madre? el padre de mi madre desapareció en la guerra ponen al padre de la madre delante de esta claro este es el anhelo de la madre ¿y ahora cómo se encuentra la madre? sí quisiera acercarme más al padre Bernal tu madre hizo lo mismo que su madre vivir sin marido esa es la lealtad de una hija procura perder al marido de la misma manera que la madre muchas veces es al mismo tiempo y a la misma edad claro dice Bernal por el tiempo ya sería eso y sí así son los hijos pero esa no es ninguna solución buena entonces pone a la madre y al padre de esta a la vista de los hijos y después pone el marido a su izquierda los hijos están enfrente ¿qué tal el hijo? es una sensación muy buena ¿y la hija? sí ¿y el padre? bien fantástico ¿y la madre? me apoyo en el padre pero me gustaría tener al marido un poco más cerca toma toma al marido y lo coloca más cerca la mujer toma al marido por la cintura aquí hay que recuperar algo la madre dice todavía estoy un poco temblorosa pero ahora por fin miro a mis hijos y también quisiera mirar a mi marido ella se gira hacia el marido y lo mira a los ojos y dice pero mi padre no debe marcharse quiero que se quede todavía le dicen al padre de la madre ¿cómo estás? y él dice ahora que ella abraza a su marido quisiera retirarme unos pasos bueno le dice a la madre ahora que él se ponga detrás tuyo sí dice la madre incluso podría estar un poco más atrás me parece que sería mejor que el padre estuviera a la vista llevan al padre de la madre unos cuantos pasos hacia la izquierda y el padre de la madre dice me alegro de verlos a todos se le pide a Bernal que se ponga en su lugar cuando Bernal ocupa su propio lugar se tapa los ojos con la mano y rompe a llorar no, no, no simplemente quédate así ¿a quién representas? a él señalando al padre de la madre y sigue llorando ve hacia él el abuelo lo abraza a Bernal Bernal se deja caer en los brazos del abuelo llorando y respirando profundamente dile a tu abuelo querido abuelo mírame con buenos ojos si ahora me pongo al lado de mi padre ¿qué le parece esto al abuelo? sí lo está haciendo muy bien bueno Bernal ahora ponte al lado de tu padre cuando Bernal se encuentra al lado de su padre éste le pone el brazo en el hombro Bernal solloza de nuevo respira profundamente Bernal inspira y expira profundamente con la boca abierta Bernal solloza violentamente respira sin sonido simplemente respira toma la fuerza de tu padre ahora mira a tu madre ¿cómo le decías? crista ¿le decías crista a tu madre? por Dios sí más o menos a partir de mis 12 años le decía crista dile mamá me pongo al lado de mi padre aquí es mi lugar mírame con buenos ojos si estoy al lado de mi padre la madre siente y mira Bernal afablemente ¿ves? la madre tampoco se lo toma tan mal ella está de acuerdo imagínate incluso se casó con tu padre ¿está bien así Bernal? sí Bernal vuelve a abrazar al padre y a la madre muchas veces en una pareja decimos él tiene la culpa o ella tiene la culpa él no hizo aquello o ella no hizo lo otro como podemos ver en las constelaciones todo eso carece de importancia lo esencial se mueve a un nivel totalmente distinto Bernal y Karina se miran a los ojos sonriendo y ahora también se miran cariñosamente dice Bernal hay algo de la constelación que todavía sigue trabajando fuerte en mi interior me parece como si acabara de salir de una especie de sombra noto que el flujo de energía hacia mi padre está abierto también hay lágrimas en todo eso sí eso está bien forma parte del proceso pero dice Bernal la sombra ha desaparecido esa es una imagen de ella pierdes si pretendes sujetarlo Marcus dice que está tenso antes me sentía absolutamente a gusto al lado de mi novia Marcus toca a Alejandra cariñosamente ayer empecé a sentir una cercanía pude disfrutarlo abandonarme no ponerme barreras quisiera conservar esa sensación tengo miedo de perderla cuando vuelvo otra vez a esa vida cotidiana tan rara no uno pierde si pretende sujetarlo la felicidad tiene una característica va aumentando constantemente poco a poco al cabo de unos instantes pregunta ¿de acuerdo? lo voy a repetir aquello que sujetamos huye el secreto del camino es que avanzamos en él dejando atrás lo anterior también la felicidad anterior con la mirada empieza el contacto Alexandra dice que se siente excluida tengo que decir que la distancia hacia Marcus va aumentando ¿y por qué no le miras a los ojos? entonces debe estar relacionado con otra cosa dice Alejandra con la mirada empieza el contacto con la mirada afable tal como lo acabas de hacer ahora es que echo de menos a mi padre dice Alejandra empiezo a ver la vida como un regalo y no como una carga baja la vista al suelo y empieza a llorar si mantienes los ojos abiertos sigue siendo un regalo Alejandra dice por primera vez le estoy agradecida a mi padre simplemente lo echo de menos el padre no te puede faltar nunca ¿sabes por qué? porque tú eres tu padre todo hijo siempre lleva ambos padres en su interior es una idea bella ¿verdad? si dice Alejandra pero debe haber habido alguna situación en tu infancia donde echaste de menos a tu padre si quisiera configurarlo bueno de acuerdo quisiera configurar mi familia de origen dice Alejandra tengo la sensación de que todavía hay algo que se interpone entre nosotros dos ¿y qué es? el padre tu padre ¿en qué sentido? quizá falta el reconocimiento de su parte ¿que él esté de acuerdo? ¿está en contra de la boda? Alejandra dice no tengo la sensación de que en general está en contra de mí ¿tu padre está en contra de ti? vamos a mirarlo Alejandra dice que ella es hija ilegítima y que se crió con los abuelos y con la madre ¡ah! eres hija ilegítima ¿no es hermoso ver el buen fruto de los pecados? vamos a configurarlo ¿tu padre está casado o estuvo casado en aquel entonces? no dice Alejandra más tarde se casó después se divorció y ahora está otra vez casado ¿y por qué no se casó con tu madre? ¿quién fue el que no quiso? solo conozco la historia de que ella no quería dice Alejandra ¿tu madre se casó más tarde? no ¿y los padres de tu madre? sé que mi abuela tuvo dos abortos dice Alejandra ¿te criaste con los abuelos? sí más o menos sí que estuve con la madre pero ¿qué hacía la madre? y ella trabajaba le preguntan a la representante de la madre que cómo se encuentra y la madre dice que le duelen las nalgas y que tiene unos dolores insoportables bueno hay que apartar a la hija así que pone a la hija al lado del padre ¿cómo se encuentra la representante de Alejandra? mientras estaba detrás de la madre pensaba en realidad ¿quién soy? y ahora ¿qué tal el padre? en un principio únicamente la veía pero no sentía absolutamente nada ahora hay un sentimiento hacia la hija la madre ¿cómo se encuentra ahora? no mejora tengo calor y las nalgas duelen las manos me arden ponen a la madre al lado del padre y de la hija y ahora la madre dice que está un poco mejor el padre dice que tienen carne de gallina la sensación de unión de que son tres y la madre mejor pero en el lado izquierdo sigue el dolor en el lado derecho se va aliviando bueno vamos a cambiar ponte en el otro lado entonces la madre se pone a la izquierda del padre y a la hija en frente de los padres ¿qué tal ahora? la madre dice va mejorando y el padre dice la sensación de unión se mantiene pero el hormigueo ha desaparecido se le pide a la madre que lo mire y le diga perdí la oportunidad lo siento ¿qué tal la hija? la hija se emociona se le pide a Alejandra que se ponga en su lugar después que expire profundamente y que abrace al padre la representante de la madre mira la escena con expresión perpleja ¿tanto te cuesta? le pregunta la madre aquí debe haber ocurrido algo especial en la familia de origen sí yo siento un dolor increíble dice la madre aparta a la madre unos pasos y a continuación pone a la hija al lado del padre y le pide a la madre que le diga a la hija allá te va mejor lo que tenga que llevar lo llevo yo misma ¿cómo te va ahora Alejandra? es cierto dile a tu madre aunque ahora me case sigue siendo mi madre ¿puedes darle un abrazo? Alexandra abraza a su madre larga y cariñosamente la madre dice ahora desaparece el dolor de acuerdo ya está la imagen es que de alguna manera tú no puedes ni debes abandonar a la madre la madre tiene que tener un lugar contigo debe ser reconocida sí dice ella y Marcos tú también puedes asentir Marcos asiente emocionado y abraza a Alejandra ella le da un beso en la mejilla la relación de pareja es un proceso de muerte Holger dice a mí me persiguió aquello de que yo era como un niño con mi mujer y que de esta forma la desbordaba a la noche mi mujer y yo fuimos a la cama juntos después ella volvió a salir de la habitación diciendo me voy a fumar un cigarrillo y se llevó un libro de Albert Fitzgerald yo me quedé en la cama y seguí leyendo al cabo de un tiempo pensé ¿por qué no vuelve? cuando al final fui a ver qué hacía la encontré leyendo sin cigarrillo y me dijo voy enseguida al cabo de otros 20 minutos pensé ¿dónde está ahora? salí de nuevo y ella seguía allí sentada entonces le dije ¿qué estás haciendo realmente? pensaba que en este momento queríamos estar juntos ¿por qué no está conmigo? me preguntaba prefiere ese libro o a ese hombre el autor del libro en vez de preocuparse por mí después pensé en el fondo ¿qué hacía mi madre? mi madre bailaba escribía se autorrealizaba y con todo ello se olvidaba de mí de su hijo y anoche me di cuenta de que todo esto se relacionaba y entre las tres y las cuatro de la madrugada estuve afuera escribiendo como un loco cinco o seis páginas que las tengo aquí ahora y puse muchos detalles de este problema bueno te voy a decir algo del secreto de la relación de pareja cuando una pareja se enamora ambos piensan por fin acabo de encontrar la madre que siempre deseaba tener al cabo de un tiempo se dan cuenta de que esa idea es un engaño así el desengaño obliga a cada uno a ver al otro tal como es como una persona propia y también hay otro elemento de suma importancia la relación de pareja es un proceso de muerte una constante despedida hasta que al final uno se encuentra solo pero más rico a través de ello y aún otra cosa has experimentado en este paso de soltarte interiormente y a pesar de todo seguir ahí con grandeza pero hay procesos que duran mucho tiempo no tienes que hacerlo todo de golpe el amor y el dolor en la relación de pareja la relación de pareja es el gran sueño la relación de pareja es aquello a lo que la vida apunta la infancia y la juventud se orientan hacia la relación de pareja por eso la mayoría de películas y novelas terminan justamente cuando la relación se logra todo lo demás casi se da por sí solo desde el alma nos hallamos orientados hacia la relación de pareja este es el gran sueño y la verdadera plenitud de la vida humana por eso nos embarcamos en la relación de pareja con tantas expectativas nosotros que antes nos sentíamos completos e imperfectos esperamos encontrar en ella la plenitud y la perfección ahora bien también sabemos que la relación de pareja se topa con obstáculos este hecho no es absolutamente sorprendente ya que donde quiera que observemos la vida veremos que ésta se impone y se mantiene en contra de las resistencias la relación de pareja no es ninguna excepción en este sentido por lo tanto la relación de pareja también requiere una constante adaptación a condiciones nuevas el enamoramiento ciego el amor mira y ve con el amor ya empezamos muy pronto sobre todo con el amor a la madre este es el primer amor y quizás el más profundo al cabo de un tiempo el amor a la madre encuentra ciertos límites así el hijo vive un desengaño y aprende a actuar y a vivir con más autonomía cuando el hijo o la hija llega a la edad adulta encuentra a otra persona que se le hace importante y acaba sustituyendo a la madre la mujer encuentra a un hombre y el hombre encuentra a una mujer y de repente están enamorados pero ese amor apasionado es algo curioso durante el primer enamoramiento cada uno de los compañeros piensa por fin he encontrado a mi madre tal como siempre la había deseado por eso este amor es ciego porque no ve al otro no obstante debe ser un sentimiento muy bonito por lo que me han dicho ahora bien la dificultad reside en que ambos compañeros tienen la misma sensación por fin he encontrado a mi madre solo muy lentamente uno se va dando cuenta de que el otro necesita o espera algo de mi como pareja de manera similar que yo espero algo de él en ese momento el enamoramiento se va difuminando y empieza el amor ese amor ve quiere al otro tal como es cada uno de los compañeros inició la relación con la sensación de por fin he encontrado a mi madre ideal también he encontrado a alguien que nuevamente le educa que por así decirlo pretende formarlo de acuerdo con su propia imagen y así se crea un gran obstáculo para el amor quien no está de acuerdo con su pareja tal como es la perderá quien pretende remodelar a su pareja la perderá ya que el secreto es que cada uno piensa que su madre o sus padres fueron los ideales y que su familia fue la ideal y que el mundo sería perfecto si todos fueran como sus padres y como su familia si las leyes que eran válidas en su familia de origen también se aplicaran a todo el mundo todas las familias piensan así y mirándolo más de cerca sin embargo se ve que cada familia maneja sus dificultades a su manera peculiar y asimismo cada familia desarrolla sus valores específicos la solución para la pareja consiste en reconocer las diferencias entre sus familias reconocerlas como iguales de valor y de rango y que cada uno se deje enriquecer por la familia del otro muchas veces uno de los compañeros dice mi familia tiene prioridad eso destruye la relación de la misma manera que el hombre y la mujer son diferentes y a pesar de todo se encuentran en un mismo nivel así también sus familias son diferentes y se encuentran en un mismo nivel la relación de pareja se halla englobada en un entorno y tiene raíces que llegan lejos en el pasado raíces ancladas en la propia familia de origen de ella nacemos y en ella crecemos ella nos marca nos apoya o también nos limita porque todo también cualquier familia tiene límites por tanto en una relación de pareja es necesario que los compañeros establezcan algo común porque cada uno de ellos tiene raíces distintas el primer obstáculo para una relación de pareja es que la persona no reconozca o tenga problemas para reconocer que su pareja tiene raíces distintas de las suyas y por tanto está marcada por otras experiencias que las creen que no se puede unir las raíces distintas en una única raíz sino que siguen siendo distintas ya que de la misma manera que el hombre y la mujer son distintos así también lo son sus familias de origen y de la misma manera que entre el hombre y la mujer tiene que desarrollarse un proceso que una lo diverso así también ocurre en relación a sus familias de origen la condición previa sin embargo es que cada uno reconozca valore y quiera la familia del otro una ilusión que debemos abandonar en la relación de pareja es la idea de que la propia familia es la ideal y que la familia del otro debería ser como la propia para acabar siendo igualmente ideal las familias se toman tal como son es decir imperfectas y justamente lo imperfecto en cada familia es lo que despliega las fuerzas animando a la pareja la relación de pareja comienza valorando las diferencias como iguales lo diverso tiene un mismo valor y una misma validez de la misma manera que el hombre y la mujer son diferentes pero igualmente valiosos y válidos así también sus familias de origen son igualmente valiosas y válidas de este reconocimiento nace luego el amor el fundamento del amor es el reconocimiento del otro y de su familia tal como son